¿Qué haces diferente en comparación con, qué sé yo, un lunes o dos semanas, un mes, de cuando hay mismas entrevistas en otros podcasts? ¿Ya están grabando? ¿Duro? Ok, muy bien, me encanta. ¿Qué hago distinto? A mí, hay cosas que la gente no entiende, por ejemplo, el público de afuera, que cuando artistas están en promoción, pues buscan maximizar, ¿no? Ir a diferentes podcasts. Pues siempre van donde chento o van donde mí. Que mucha gente entiende y dentro de los medios entienden que son de los podcasts principales en Puerto Rico, y van donde nosotros. Hay unos que decían ir donde chente nada más y otros que decían ir donde mí nada más. Y depende, o sea, depende cuál sea la negociación con el artista o qué el artista quiera como visión. Este, por ejemplo, si chente, te voy a hablar un ejemplo. Corinna Smith. Chente la entrevistó. Y luego la entrevisté yo. Y teníamos la entrevista la misma vez. Y entonces, pues, la zombó primero. Pues yo le dije a mi equipo de trabajo, vamos a aguantarla. Una semana y media, dos semanas después. ¿Qué pasa? Dentro, yo mandé a mi equipo de trabajo que viera la entrevista de chente. A ver qué cosas él abordó y no abordó. Versus que yo abordé y no abordé. Entonces, pues, trato de venderla con cosas que él no aborda. Claro. Entonces, pues, eso es lo que hago. Busco una línea que, pues, contenido que ella no dio en esa entrevista. Para que la gente diga, ah, aquí habla de esto. Entonces, pues, desde el clip ve ahí. O sea, desde la manera de venderla es completamente distinta a cómo él la vende. Para que, pues, tanto su público, la vea la de él. Pero también pueda venir a ver la de nosotros dentro de la plataforma. Y eso fue lo que hicimos con esa entrevista y le fue bastante bien. Además que Corinna Smith tiene un público, a mí me sorprende muchísimo. Tiene un público cautivo, grande. Y con nosotros habló específicamente sobre su ruptura con Mora. Ok. Sin decir nombre. Y lo tratamos. A diferencia de lo que muchas mujeres fanáticas de Corinna Smith podían pensar. Porque hay muchas veces la percepción de cuando el molusco es bien distinta. O sea, el molusco de hoy no es el molusco de hace cinco años atrás. El molusco de hoy no es el molusco de hace tres años atrás. Es un molusco un poco más distinto. Aunque sí, no ha perdido su esencia. Pero soy un poquito más cuidadoso a la hora de hablar por el micrófono y trato de cuidar bastante las preguntas. Entonces, cuando la gente va a la entrevista de Corinna Smith, nota que ella se siente súper cómoda. Y eso me ayuda a mí como figura y como poscatero, como influencer, como me quieran llamar, a que la percepción de mí cambie porque la invitada se sentía cómoda. Y eso, pues, estuvo cool. A mí me encantó esa entrevista. Ya. Frentándola como ejemplo con Corinna Smith. Claro, claro. El hecho que ahora mismo mencionaste lo de cinco años, del molusco de cinco años. Y también escuché en tu entrevista con Primera Hora, creo que fue, que te mencionaron algo sobre la diferencia entre Jorge Pavón y molusco. O sea, que tú dices, pues, tú puedes pensar que a lo mejor es la misma persona. O a lo mejor si hace cinco años tú hablaste sobre el molusco que era un poco más altanero, más allá, más peleón, y ahora tú estás como que un poco más maduro. Sigo peleando igual cuando la situación lo amerita. Sí, pero también como que es parte del personaje y del formato de que tú estás en la radio. Porque en la radio es como que bien, ah, tienes que estar también... Sí, y lo hago porque es lo que me llevó, ¿entiendes? De repente me agito y grito en el micrófono. Porque las veces que yo te he visto en radio, se nota que tu energía está acá. Y cuando tú estás sentado en tu sofá de molusco TV, tú estás como que, sabes, un temple cabrón y como que no, pues... Lo que pasa es que tuve que entender que YouTube es un formato y la radio es otra. Obviamente la gente ya ha entendido que el formato es radio. La gente sabe que los clips que yo subo dentro de molusco TV del radio es el formato de radio. Y es completamente distinto. Cuando yo me siento a hablar con un artista, a hacer un podcast, o a hacer un podcast, qué sé yo, de Top Secret con Andrew Álvarez, es una conversación. Y el formato cambia completamente. O sea, pues tengo que bajarle. ¿Por qué? Porque la gente está viendo esos contenidos dentro de la comodidad de su trabajo, su casa, en su carro. Y entonces, eso es como... O sea, yo creo que si le meto todo ese hype o esa energía que le meto en radio, pues entonces pierde lo que es la esencia de YouTube. ¿Entiendes? Entonces, y pierde lo que es la intimidad que yo pueda tener con la gente. Yo siempre trato de imaginarme quiénes son la gente que me está viendo y cómo me están viendo. Y me ayuda mucho cuando entro a las historias, lo del corazoncito en Instagram, y veo dónde me están viendo. Pues me están viendo en su casa, me están viendo de repente en su carro, me están viendo en su trabajo, pero están todos cómodos, sentados, observando. ¿Por qué les tengo que gritar? ¿Por qué tengo que hablarles agitados? Pues ahí no hablo agitado. Ahí hablo más, converso más con la gente, para que la gente sienta que estoy con ellos como normal. Entonces, eso lo comprendí bastante tarde, después de haber entrado en YouTube en el 2020. En plena pandemia. O sea, yo siento... Bueno, y corríganme si estoy mal, pero yo me acuerdo cuando tú empezaste YouTube y tú hiciste esa transición. Difícil. Se me hizo muy difícil. Ajá. ¿Cómo fue ese switch y cómo tú, cómo fue esa adaptación de tu... Ah, espérate. Podcaster. Si esto es básicamente lo... Es otro formato, pero esto es lo que yo he hecho toda mi vida. Sí. O sea, un micrófono y unos audífonos. La manera de hablar cambia. O sea, si seguramente yo hubiera hecho este podcast contigo hace, qué sé yo, este, en el 2020, tú hubieras incluso talocuteando un poco aquí contigo. No, papá, ya tú sabes. Entonces, le hubiera metido ese flow de radio, de locución. Aunque yo nunca he sido ese estilo de locutor. Yo siempre he sido un locutor conversacional. Pero siempre modulo mi voz, siempre la trabajo tipo radio, porque es lo que soy. Es lo que hago desde 1996, o sea, es radio. Y fue también la gente que empezó a escribirme. No estás en la radio, Molu. Y yo empecé... O sea, no todo lo que la gente me pone, yo lo cojo a mal. Esto fue en los comments de YouTube. En los comments de YouTube y en los comments también de Instagram. No todos los comments que la gente me hace, yo los tomo a mal. Yo sé identificar una crítica constructiva a una crítica destructiva. Entonces, una crítica constructiva, papi, no estás en la radio. Coberlo más con calma. Y yo... Déjame, déjame, déjame. Y entonces empecé a ver otros poscateros. Ajá, ajá. Como hablan, es verdad. Versus como yo lo hacía. Pero obviamente no es fácil la transición. Llevo haciendo toda la vida radio. Toda la vida haciendo radio. Y de repente, esto es un animal completamente distinto. Básicamente haciendo lo mismo. Pero la manera de llevarlo es distinto. Cómo tú lo trabajas es distinto. Y poco a poco, lo fui practicando. Hasta que ya lo saqué, ¿entiendes? Y pues, si tuve una entrevista mía de hace dos años atrás, tres años atrás, versus una hoy, pues, también, pues, se ve la diferencia. Me preparo más. Estoy más tranquilo. Estoy menos nervioso. Este, me instruyo mucho más. A la hora de sentarme con un artista, estudio más. Este, leo más. Es eso, ¿no? Respetar también a la persona que vas a entrevistar. Yo creo que tenemos una responsabilidad cuando te sientas con alguien. Es bien bien que la persona sienta que tú no sabes nada de ella o de él. Sí, todo. O sea, no, eso, a mí, eso a mí me molestaría muchísimo. Tú quieres que yo entrevistarme a mí, pero te sientas, o sea, siento que no estudiaste de mí. Eso es como una falta de respeto al artista, pero enormemente, para mí. Hay, hay varios podcasts de allá afuera que a mí me gusta consumir que son de comedia y hubo recientemente como un medio, como un beef, o sea, como una, más o menos de, una alteración porque uno de los comediantes como que le dijeron, cabrón, ¿qué yo hago aquí? El mismo comediante le dice como que al host, ¿qué yo hago aquí? Porque tú no estás aquí hablando, ¿sabes? Se nota que no estás, no estudiaste nada de mí y no has visto ni un especial mío. Estás aquí hablando como que estamos hablando de ti y como que, qué sé yo, y como que... Es incómodo. Y yo, diablo, es que hay veces que pasa, hay veces que pasa y viceversa. Las veces que yo, cuando empezo podcast, o sea, las veces que los podcasts que están empezando me gustan de la mano y voy y es como que, brother, pero, sí, he escuchado dos o tres podcasts tuyos y yo, ¿lo has escuchado? ¿Entiendes? Y es como que una... Yo no tengo que consumir tantos podcasts tuyos. Yo simplemente tengo que ver un poco de tu de AeroVivir en las redes. Tengo que ver un poquito de cómo tú vendes tu entrevista, de dónde tú vienes, tu background. Y con eso, para mí, es suficiente para poder sacar el contenido. Esto es para mí. Cada cual tiene su estilo, de la manera de que, cómo se prepara para una entrevista. Y cada artista es también distinto, ¿no? De repente, entrevisté a... a Wicru. Ok. Richie Ray Wicru. Ajá. Caballo, o sea, tú prepararte para una entrevista como esa. Estamos hablando que esos panas llevan de la Fanny a caballo. No, y también debe haber tanta información que tú no sabes de dónde empezar a instruirte. Y era una entrevista donde me habían dicho, son 45 minutos. Yo, 45 minutos con un pana que lleva una vida cantando. Terminó durando casi dos horas porque él estaba bastante cómodo. Pero como una persona bastante mayor, ya se notaba al final cansado. Y así que yo ahí me di cuenta y entonces, pues, empecé a a cortar la entrevista pero quedó muy buena y, y, mano, son de esas entrevistas que te reta como, como poscatero, como comunicador. Porque son de esas entrevistas que nunca van a morir. Recuerda que, entonces, entrevistas trascendentales. Sí, papi, cuando ese tipo muera esa entrevista va a estar ahí. En serio, eso es historia. Es histórico. La gente va a tener ese contenido para el resto de su vida. Entonces, la gente había entrevistas de artistas que yo hice toda la vida en radio y nunca se grabaron, nunca se documentaron. Hay entrevistas a Oscar de la Hoya, caballo. Pero ¿y cómo que no se grabaron como que tú no puedes, eso no hay como, como que se broadcastearon y ya. Exacto. Ya, lo que va a tripe. Yo en 1999 entrevisté a Oscar de la Hoya cuando lanzó su disco. Fue en el emisor donde yo trabajaba en aquel momento. La entrevista duró de unos 15 minutos. ¿Tú te imaginas yo haber tenido la oportunidad de grabar eso en video? O poner un clipsito o una cama en una esquina y ya. Claro, pero no había la visión en aquel momento. Sí, no, definitivo. No había esa visión en aquel momento. En la vida, yo creo que nadie pensó de los que somos de naturales de la radio. Obviamente, sí hay gente que tuvo visión, pero si tú me preguntas a mí si en el 1997, 1999 yo pensaba que hoy la radio iba a ser visual, y yo te decía estamos tan locos en mi vida. O sea, en mi vida y hoy en el 2023 rumbo al 2024 estamos hablando, no sé si esta entrevista está saliendo en el 2024, pero este, sí, la radio, la radio básicamente vive hoy día también de redes sociales 100%, bro. Pero es que eso, o sea, eso es lo que yo siempre me he preguntado las veces que yo me he encontrado con gente por ahí en las actividades o en el día a día que me encuentro a gente de la farándula que llevan mucho, mucho tiempo, más o menos, que pueden hacer la transición como tú la hiciste. Y dicen, a los que ya está, ya Molusco, y yo, pero es que, a ver, puedes hacerla. ¿Ya Molusco qué? Como que, ejemplo, No, y dime comentarios que hayas escuchado de verdad. Como Molusco ya está, está Molusco y Chente, no puedo salir yo, ejemplo, lo he escuchado de Francis, lo he escuchado de Alejandro Gil, en diferentes entrevistas, como que, que han dicho que no quieren hacer la transición de hacer un podcast ellos y meterle, porque está, ya están, están ustedes. Si tú me preguntabas a mí es Vagancia. Ok. Si tú me preguntabas a mí es Vagancia. Yo también, yo pienso lo mismo. Si tú me preguntabas a mí es Vagancia, se escudan dentro y son mis amigos. Ajá, ajá. Si tú me preguntabas a mí es Vagancia, eh, eh, es no buscar una esquina distinta o simplemente no saben cómo hacerlo porque realmente hacer YouTube es la nueva esclavitud moderna. Ah, chico, ¿qué? Es una esclavitud y el que está metido aquí sabe la cantidad de horas que se nos va a hacer esto. Esto no es tan fácil como realmente prender tres cámaras y contratar a una persona que te ponche esto y después que te digite. Eso no es tan fácil como eso. Conlleva mucho más. Yo creo que es Vagancia, yo creo que no saben cómo hacerlo y yo creo que también llega un momento en la vida en que tú entras en una zona de confort que es bien peligrosa. Para mí las zonas de confort son bien peligrosas porque estás conforme ya con lo que tienes y no quieres maximizar más. Yo creo que la verdadera vez es estar cuando tú decides dejarle leer, cuando tú decides dejarle aprender y cuando tú decides dejarle retarte. Entonces de repente tú tienes un talento como lo tiene Francis y Alejandro Gil que son bestias. Y te lo estoy poniendo porque son los ejemplos que tú me pusiste y no es hablando mal de ellos pero de repente tú ellos están que no quiero hacerlo porque ya está Molusco y Chente. No, no existes tú. Tú tienes una esquina que yo no tengo porque no tiene Chente. Hay que buscar esquinas que no existan. Yo creo que mientras más poscateros de Puerto Rico hayan en la plataforma es mejor para nosotros porque mi posca recomienda el tuyo quien cadena. Siempre digo lo mismo pero es la verdad. O sea, esto no es una ciencia. El podcast de Molusco recomienda un podcast de Chente y el Chente recomienda uno tuyo. Y así sucesivamente entonces todo el mundo de repente va comiendo y nos vamos nutriendo uno del otro. Sí, sí. Y también el hecho de que de que ejemplo cuando tú escuchas podcast o escuchas música tienes más de un artista tienes más, cuando tú escuchas ese podcast tú vas a querer escuchar otro y puedes escuchar toda tu librería pero después en algún momento pues ya vamos a escuchar necesito otro sabor. Claro. Porque así es la vida. Sí, sí, porque hay gente y pasa porque nos pasa a nosotros de manera natural y tenemos que comprenderlo. A mí no me molesta que alguien me dice yo me he encontrado con gente que me ha dicho mano, dejé un rato de escucharte. En tu cara. Normal, no me molesta. Es parte del juego, bro. O sea, recuerda que la gente siente que son panas de uno porque yo toda la vida he hablado así por el micrófono. O sea, yo me encontro gente que te dice un montón de cosas bien honestas. Y a mí me encanta porque aunque me pueda incomodar no importa pero me está diciendo está siendo honesto. Y me ha dicho eso y yo puedo comprender a mí de repente yo me he hecho fanático de series que nunca he terminado de ver, qué sé yo, que tienen cinco o seis isons no la he terminado porque me cansé. De igual manera te puedes cansar de mí escuchar mi manera mi tono de voz o mi manera mi estilo te cansó por un momento descansaste y volviste. La cantidad de gente que de repente me dejó de consumir en la radio vine a YouTube y empezó a consumirme en YouTube porque le gusta más el formato mío de YouTube que el de la radio o no soportan el formato mío de YouTube y si es de la radio. Por eso yo creo en diversificarme mucho porque si no me consumes en una cosa me vas a consumir en otra y por eso entonces tú me ves a mí haciéndolo de la radio haciéndolo de las entrevistas y así sucesivamente porque Y no solo eso y mala mía que te interrumpa pero es que dices diversificar y me imagino que lo has dicho muchas veces pero tú estás haciendo un montón de cosas o sea también tienes tú produces a otros a otros comediantes o sea las obras de teatro o sea cómo eso es parte de Molusco TV y Molusco TV o sea qué exactamente cómo va un día a día ahí y qué exactamente cómo es que tú delegas que tú ves como que no aquí es o sea yo delego bastante yo tengo un equipo de trabajos increíbles pero entonces la rama de Molusco TV Molusco LLC tiene Molusco TV tiene las producciones de Molusco y tiene o sea ahora también estamos haciendo unas cosas con OnlyFans y estamos haciendo 20 cosas 20 cosas pero si estamos produciéndolo OnlyFans de Sonja ok ok estamos produciéndole a OnlyFans y entonces eso es una nueva una nueva ramificación dentro de la compañía pero cada cosa necesita su cabeza y por ejemplo yo tengo a Yohito que es productor del canal que mientras yo estoy haciendo radio él está obviamente llevando el carro a donde tiene que ir dirigiéndolo el piloto el piloto ahora mismo también tenemos nosotros contratamos a Alastor que también está trabajando con nosotros Alastor una bestia y un tremendo tipo nunca había tenido la oportunidad de conocerlo y sí un tremendo chamaco muy talentoso Yohito muy talentoso tengo a Glorimar que básicamente es la productora de mis obras de teatro básicamente yo lo que hago es por ejemplo yo quería te voy a poner el ejemplo Alejandro Gil Alejandro Gil yo lo quería producir hace mucho tiempo que pasa ahí Alejandro Gil para mí es el mejor comedante que tiene Puerto Rico hoy por hoy y la gente me dice que yo era loco está bien está bien chévere pero yo no déjame como loco cada vez que yo tengo una idea me ha funcionado la trabajo para que me funcione no todas funcionan hay veces que me voy a ir bien cabrón no pasa nada sigue pero en el caso de Alejandro Gil yo siempre veía su bueno su potencial en él haciendo stand-up comedy que eso es lo que es él un stand-up comedy natural entonces de repente yo veía como la gente hablaba la verdadera mierda de él y yo decía hermano qué injusto es la gente con este tipo que injusto es la gente no le dan ni oportunidad porque simplemente hubo un personaje de mierda que él hizo que se llamaba el Boris en Guapa que le jodió su imagen pero a su vez no se la jodió la gente empezó a conocerlo aunque era de mala manera porque el personaje no caía bien pasa el tiempo yo me siento con él y le decimos vamos a llevarte tu tu imagen y tu show a otro nivel ¿cómo así? y le explicamos y nos sentamos Gloria Mar que es la productora me senté yo que soy obviamente el productor ejecutivo y nos sentamos con el talento y le vendimos la idea que teníamos para llevarlo al próximo nivel ¿qué pasó? el año pasado hizo 11 funciones en Bellas Artes de Santurce y corrió toda la isla viajó este año partió hizo dos caguas hizo dos festivales en Santurce hizo dos dramas en Santurce y va a seis funciones va para Miami va para Orlando vamos a abrir una segunda función en Orlando y le dije ya para regresar el año que viene nuevamente con el mismo show a Puerto Rico a seguir haciéndolo ¿entiende? entonces te encuentras con gente que hablaba mierda de él y que de boca en boca dije yo papi el tipo es bueno y eso me hace sentir bien porque la visión que tenía y lo que yo sentí que yo veía pues funcionó o sea yo no estaba tan loco nada yo sabía que el tipo la tenía lo que hicimos fue venderlo obviamente utilizando la plataforma porque la plataforma de Molusco hablando en tercera persona porque es una plataforma mientras yo estoy aquí ahora mismo están subiendo noticias en mi cuenta de Instagram en mi TikTok y todas mis plataformas estaban subiendo cosas de todo el equipo de trabajo que está trabajando conmigo ahí pero este ese es el ejemplo mejor que te puedo dar de la manera Marcos también de Venezuela le estaban produciendo en Puerto Rico también su show de stand-up ahora va para el Choli el próximo 29 de enero en verdad esa promo de Marcos estuvo cabrona me sorprendió un montón pero él es bestia él corre con su propia promoción ahí yo no meto ni un pelo de nada o sea él sí que él ya es nato en esa primera él es un tú lo que hiciste fue como que hacerle así un pujucito en PR claro claro y las conexiones claro y ponerle darle o sea criollizarle un poco más nada o sea ya él él es un caballo él es un cable de contenido de la mata y la realidad del caso es que es una bestia en eso muy creativo pero ya porque las producciones ya existían antes de tú darle la gasolina al YouTube sí por eso sí entonces tú estabas ya de locutor estabas ya produciendo a otros actores de la farándula a toda esta gente y el YouTube simplemente fue un rompecabezas más en todo esto que es lo de Molusco es tener un medio adicional ya es tener un medio adicional que no tenía que no existía y que sabía que estaba creciendo grandemente y que si no me metía ahí mi mi carrera todas las carreras tienen fecha de inspiración pero era ¿cuántos shows tiene el canal de YouTube ahora mismo? además de tus entrevistas y todo tengo mi entrevista Andrew Álvarez dos secrets tengo los Juan Manuel Fernández París con Mario Alegre en en cine en los criticones tengo mi pareja favorita Carlos Vegana en mi calzada tengo adolescente está partiendo los nenes ¿y de quién fue esa idea? mía y fue como que ya llevan un año ¿verdad? un año de un año la idea vino hace más de dos años dos años y medio los números están y los clips yo he visto par de clips en TikTok y en verdad están buenos porque es como ¿sabes? es una generación y otra generación como que tratando de explicarse uno al otro tratar de entendernos y también obviamente la relación de familia de papá de hijo de toda esta pendejada sí pero tratar de entendernos y ese podcast empezó en la transición de Ocean siendo adolescente ahora rumbo a ser adulto y tú ves los cambios radicales de él en su actitud y la madurez también que va cogiendo la maduró o la inmaduré pero ver la maduré de Paula como poco a poco ella se ha ido transformando mucho más en su espiritualidad en la iglesia ella fue básicamente la que nos dio el botón verde porque no iba a ser adolescente sin ella yo no quería hacer ese proyecto sin ella y ella no estaba lista hasta que un día me dijo mira estoy lista papi y entonces le metimos y oye está listo pacho estoy listo hace tiempo papi le encanta esa mierda y le encanta esa mierda por eso le va tan bien con lo que hace porque es un atrevido en ese sentido él no le tiene miedo a nada y Paula es mucho más cuidadosa con lo que hace pero ama lo que ama estar con el micrófono ama ver todo eso ella no tiene ni yo creo que ella no tiene todavía ni siquiera idea de lo que impacta Pauli por ese micrófono a la hora de cuando un clip se va a virar ella tiene clip de millones de views en tiktok en mi cuenta de tiktok ajá ella tiene tenemos podcast de 200 300 mil views medio millón de views de adolescentes podcast a mí me sorprenden mucho los números yo soy bien honesto yo no voy a yo no rompo yo vi por encimita y yo o sea la diferencia de tus entrevistas versus los de adolescente y yo diablo ahora mismo adolescente está rompiendo tu canal es que es que es un formato distinto y atrapa un montón de gente aplata para los adultos y los chamacos entonces tú lo notas en los demográficos a la hora de tú analizar los analytics de youtube tiene mucha gente de república dominicana también sorprendentemente gente de argentina de méxico obviamente predominante que es de estados unidos y puerto rico pero a mí más que los mercados y los números y todo eso es el impacto que causa el podcast es la conexión que este podcast de adolescente ha creado entre padres yo cuando hice la obra de teatro la obra con los nenes cuando hicimos la obra de teatro con los nenes este al final yo he hablado un poco de la razón de por qué existe el podcast y básicamente cuando tú empiezas a hacer cuando los nenes empiezan a crecer tú pierdes mucha conexión con ellos porque trata de analizar cuando tú eres adolescente tú no quieres ni que tu papá te dejara frente a la escuela cabrón o sea no había manera porque te daba vergüenza tus papás te empezaban a dar vergüenza te daban esta esquina y yo que a mí no entiende y la escuela estaba bien lejos y estaba bien sudado pero prefería llegar sudado a la escuela que antes que tu papá dejara frente a la escuela por la vergüenza no sé por qué carajo nos ocurría eso ven mano cosas de la edad pues esa desconexión empieza a ocurrir y mano yo he tenido la bendición de que este podcast con eso no ha pasado aunque a mí me ayuda bastante en mi profesión me ayuda bastante a tener más conexión con ellos porque papi está entrevistando a mi artista favorito o papi está rompiendo con esto o papi está en esta polémica y papi está en Instagram y está en TikTok viral y eso hace como que de cierta manera tengo papi y papi es moderno de cierta manera pero los que tienen trabajos tradicionales pues pierden esa tienen una desconexión no todo pero hay un grupo de gente que sí y eso cuando se sientan en familia a ver el podcast pues logras tener una conexión y tú lo ves cuando vas a la sala de teatro tú ves a los padres con sucio un montón de niños pero un montón de adolescentes y un montón de chamaquitos de veintipico y diecisipico de años y se ha convertido como en un como una actividad familiar sí vamos a ver adolescentes brutal brutal y hermano nosotros hemos grabado episodios donde Paula Ocean y yo nos miramos al fin y yo hermano usted quedó flojo y lo admitimos los tres somos honestos los tres saben la química y saben y Paula sí yo creo que quedó flojo no sé y rompe y los comentarios brutal me encantó yo así que ya hemos dejado de decir que es flojo y que no porque al final del día la gente lo hizo y ya se busca las de la gente eso es suyo es una cosa que yo prefiero dejar de hacer una entrevista que dejar de hacer adolescente es porque la gente te reclama si no subes eso todos los sábados a las dos de la tarde sí sí te entiendo cien por ciento tú sabes que yo cuando estaba empezando y traté de manejar porque mi idea era traté de manejar varios podcasts pero no me sabes mi mente era como que inconscientemente yo sabía que le estaba metiendo más al mío que al de los panas pero hice un network o sea hice como cuatro o cinco podcasts y hice un site mira pues darle promo todo el mundo le da promo a esta página y todo el mundo va para allá pero esto fue hace como cuatro o tres años pero y muchos de ellos ya no ya no están haciendo podcasts otros siguen pero cada cual en su esquina pero mi capacidad mental no daba o sea que por eso yo estoy bien o sea te respeto mucho porque pues obviamente también cómo sabes separar ejemplo Molusco TV versus adolescente o Molusco TV y ajá los criticones es como que cuánta energía porque es energía que tú estás faltando como esta frase en inglés que ahora mismo se me olvida fucking español pero es como que never never half-ass two things never half-ass two things whole-ass one thing porque pues al fin y al cabo pues la energía se nota cuando tú cuando das en uno más que en otro obviamente como como estoy dentro de la creación de cada formato pues sé qué energía darle a cada uno de ellos obviamente hay que darle una inocencia un poquito más adolescente ser el papá y de cierta manera verme cool porque tampoco me puedo ver como el viejo pues ahí tú estableces a dónde quieres ir y te vas observando poco a poco obviamente no es el formato o sea no es la energía que le doy a molusquilos reyes de la punta por ejemplo recuerda que yo llevo haciendo esto mucho tiempo pero ahora ustedes lo ven en el sentido y te explico o sea yo me tengo que adaptar a cada segmento de radio yo hago ocho segmentos diarios de radio porque mi programa es de 2 a 6 aunque es hasta las 7 pero de 6 a 7 es grabado molusquilos reyes de la punta a las 2 y 10 va uno a las 2 35 va otro a las 3 10 va uno a las 3 35 va otro a las 4 y 10 va uno a las 4 35 va otro a las 5 va otro que es hasta las 6 que es Yoyo Ferran que es la farándula en cada uno de ellos hay un formato distinto esto es un tema este tema lo tengo que abordar de esta manera con esta jocosidad o con esta seriedad o con me tengo que agitar esto es para discutir señores el drive 35 es para relajarnos vamos a bajar la intensidad del show es para que la gente no piense mucho un tema genérico nos fuimos pues eso es un formato distinto hay muchos formatos dentro del programa lo que pasa es que yo no me daba cuenta pero me di cuenta cuando empecé a hacer YouTube y entonces ahí me di cuenta que todo lo que he hecho durante toda mi vida lo estoy utilizando hoy para mi YouTube para poder adaptarme y tener un template distinto en cada uno de los formatos porque mi template por ejemplo cuando entrevisté a Fat Joe es distinto como por ejemplo cuando estoy con Andrew Álvarez hablando de en Top Secret por ejemplo 100% cuando entrevisté de repente a Giovanni Vásquez esa entrevista se fue mega viral cuando Panamá me empezó a cantar que yo estoy así con la cara empezaron un tren 100% en TikTok papi la gente se lo sabía de memoria tú viste esos TikToks claro que los veo y me veo de la risa y la gente empezó bien viral yo no esperé esa entrevista por cierto yo la había grabado hace dos semanas y la asomé dos semanas después porque no tenía nada que subir ese día nada pero dicho eso toda la vida estuve haciendo cosas que hoy utilizo y que no me había dado cuenta por eso por eso es y recuerda que llevo haciendo radio radio como personality desde el 2000 voy para 24 años haciendo esto entonces sí pero también yo me imagino que fue que es lo que estábamos hablando ahorita que se te hace tan fácil por el hecho de que encontraste cómo adaptar el switch que te vamos hablando a lo que tú haces el día a día de las radios como que ah espérate en YouTube funciona así esto lo tengo que tratar de esta manera si lo abuelo diferente lo trabajo diferente más conversacional un poquito menos con menos energía yo por lo regular era un poquito más overacting antes que ahora pero este no abordarlo así con tanta energía así que la gente se vaya a sentir como este tipo o sea ¿dónde está? o sea de repente abordando algo como si estuvieras en la radio no estás en la radio estás en YouTube entiendes hay que abordarlo completamente distinto depende de la persona que vaya a entrevistar yo me tengo que incluso hasta la vestimenta yo estoy trabajando depende de la persona que vaya a entrevistar o de depende a dónde yo vaya a ser entrevistado ¿entiendes? entonces yo voy a entrevistar a Andor pues entonces voy un poquito más de negro eh trato de no verme no pero eso lo aprendiste me imagino con el tiempo ¿verdad? con todas las veces que te han vestido y también ya tú sabes y con los demográficos tú vas a ir a Analytics mira los demográficos ok hasta aquí hay muchos adultos pues vamos a vestirnos así entonces de repente obviamente si vas a entrevistar a a un artista urbano y un chimie siempre voy a ir tratado de verme o sea tampoco voy a verme adolescente pero pero más o menos un día un día un día y tú sacas la voz me voy con un juri una guerra para atrás y qué sé yo trato de ¿sabes? dentro de mi edad verme cool tú sabes tampoco voy a tratar de verme chamaquito porque no lo soy tú sabes y tratar de de que las personas que ven ese contenido porque el que vea a un chimie en un teletero de un chimie créeme que no está viendo a Andor Alvarez así que en la realidad el caso es que son audiencias completamente distintas no y eso es un talento y que la y yo creo que que aquí voy al próximo tema que yo nunca he entendido de donde nace tanto odio hacia ti en por la gente no sabes que la gente que existe que hay mucho odio hacia ti como que y tú lo has mencionado mucho pero a la misma vez hay gente que te quiere igual pero de hay muchas personas como que hay moluscos no lo soporto pero le dan follow a molusco news y estás ¿me entiendes? como que tú y eso te lo dicen en persona también o o tú lo lees más en los comentarios me encuentro muchas personas por ejemplo me encuentro tipos que me dicen mi esposa te detesta pero yo te amo pero yo te amo una foto molus y la buscan pero también hay gente que de seguro te dice que te odia y también te piden la foto sí de seguro de seguro de seguro pero lo que pasa es que recuerda que yo bajo una percepción bueno yo me gané mucho del odio ¿no? este muchos años por varias razones maneras de ejecutar malísimas posturas malísimas me vacilaba mucha gente simplemente por viciosamente y también me imagino porque sabía que iba a coger clics y como que también el formato de ese momento era lo que necesitaba sí yo vengo de una radio extrema una radio que si no aceptan mi vacilón eres un chango changuito ajá y mano fluye y entonces esa radio pues fue la que me hizo pero a su vez fue la que me hizo coger también una tasa de rechazo bastante dura este decisiones muy malas por vacinarme gente errónea este que me arrepiento grandemente pero al final del día yo tengo que vivir con eso hay mucha gente que hoy sigue pensando que no soporta molusco y seguramente no me consume hace más de 5 o 6 años y no saben que molusco de cierta manera pues ha evolucionado y que que sigue siendo el mismo tipo pero que se dio cuenta de las estupideces que hizo y que yo creo que todo el mundo tiene oportunidad de cambiar ¿no? y de evolucionar y y tratar de evaluarme o señalarme por algo que hice hace 4, 5, 6 años atrás me parece que que es una estupidez porque cuando tú tratas de transpolar esto a la persona que lo está haciendo yo quisiera preguntarle a la persona que me está evaluando por hace 10 años atrás si a ti te gustaría que yo te valore a ti por cosas que tú hiciste hace 10 años atrás y que te señalara por lo mismo las mismas cagadas que hiciste hace 10 años atrás te gustaría eso ¿verdad que no? porque no eres la misma persona porque ya tú cambiaste pues si no te gustaría eso pues entonces ¿por qué carajo lo haces tú para adelante? ¿entiendes? entonces pues esa es la esa es dentro de las contradicciones de los mismos seres humanos y que también me ha pasado a mí uno se contradice todo el tiempo pero es eso yo yo me he ganado la mayoría de la gente que hoy me rechaza y también entiendo que no mi estilo siempre me gusta y otra cosa yo he tenido posturas políticas bien cabronas o sea yo en el verano del 19 me fui olín sin cojones me tuvo o sea mi país es primero mi gente es primero tú me podrás odiar tú eres borico tú eres mi hermano y mi país es primero siempre y entonces bro yo le meto le metí caña a muchos políticos y de cabrón para abajo no les decía y obviamente si lo tengo que volver a hacer lo hago no tengo ningún problema pero siempre es por el país y como siempre voy en contra de los partidos que están en mayoría y en los últimos años el partido de mayoría siempre ha sido el PNP pero la gente me mira estos PNP que son como esta esta caspa que no quiere salir este pues hermano es terrible porque yo no tengo problema en que seas PNP el problema que tengo es que tú defiendas tu candidato lo morón que es y que tu fanatismo para el partido va más allá tú no piensas en el amor a tu país tú piensas en el como si esto fuera un deporte y eso me molesta muchísimo y yo he sido bastante frontal y también tener una tasa de rechazo de parte del grupo de muchos PNP que yo tengo muchos amigos PNP que me comprenden cada cosa pero son los PNP inteligentes el PNP bruto el PNP de alcantarilla este no comprende que pues sus candidatos son una mierda y entonces pues también me he ganado esa tasa de rechazo ahí pero no me importa ahí no me importa bro pero también yo me yo me yo me mamé bien duro el el podcast de Blame Maker Chente y J. Fonseca que duró como con duro eso como cuatro horas bueno yo quería hacer ese podcast de tiempo bro y se me y se me dio porque era se me dio un momento dado en mi vida que era bien importante hacerlo este duró como casi tres horas y en una parte yo creo que los tres están hablando de esto del odio y de cómo lo manejan y por qué nace y toda esta pendeja y tú dices algo que se me quedó en la mente que fue sobre ya cuando estás en ese nivel de que estás manejando con gente que que tú que ellos piensan que genuinamente te odian ajá pues eso son grandes ligas son grandes ligas como tú le explicas tú le explicas a sí mismo a tu a tu hijo ahora que pues ellos ya están en grandes ligas o sea ya hace un año ¿me entiende? como que porque si es una transición a a los hijos de homolusco a también han sido la transición que poquito a poco ellos están creando su propio ente y su imagen y así mismo fue cuando anuel mencionó a ocean en la canción tiradera de contra arcángel ya sí porque yo creo que ese porque ya no ya no es ya no es el hijo de molusco ahora es ocean y el hijo de arcángel exacto entonces y por y los dos los dos son dos entes aparte porque también este Justincito también tiene su la gente la gente por la misma que sea ocean tiene su propia identidad ocean tiene su propio following o sea si es mi hijo sí sí y si seguramente pues está en la plataforma pero hay mucha gente que conoce a ocean no porque es hijo de molusco él tiene su comunidad heavy él tiene su comunidad y a él lo paran muchas veces y le piden fotos y a mí no me piden fotos me siento sumamente orgulloso no en serio no tengo problemas con eso hay muchos padres que posiblemente que son figuras que se sentirían como que mira rey amigo me va a comer el culo pregúntale a ocean cuando tenga la oportunidad de tenerlo de frente que yo le he dicho toda la vida desde que es niño mi sueño siempre ha sido y siempre será que me comas el culo que seas la mejor versión tuya y la mejor versión mía no tengo ningún tipo de problema porque eso es lo que quiero o sea yo primero soy padre bro antes de ser esto que estoy haciendo todos los días y ya yo he hecho demasiado y sigo creciendo y los movimientos que estoy haciendo y las cosas que están en agenda son muy grandes como para yo sentirme celoso porque a mi hijo lo paro a alguien y a mi no pero el que se moleste por eso es una mentalidad pero sumamente infantil regresa al gestar porque al final del día eso es lo que tú quieres estás viviendo tu vida a través de tu hijo y no estás dejando que tu hijo viva su vida volviendo a la parte de Anuel cuando lo menciona es para no porque esa es la pregunta que me hiciste esa es la mejor o sea si causó muchos comentarios negativos pero cuando yo vi a Ochan como reaccionó que Ochan se pompió cuando no lo mencionó porque Ochan es fanático de Anuel y Ochan lo dice a sí mismo en el podcast que grabamos y dice bueno yo soy fanático de Anuel que él mencionó está brutal ya yo superé todo todo lo del video ya superé todo eso y estoy sumamente tranquilo y Ochan un tipo completamente distinto al chamaquito en aquel momento y cuando yo vi su reacción pues yo me tranquilicé pero también ese es el medidor perfecto para que él entienda caballo estás en grandes ligas es una responsabilidad tienes yo yo ataco a Ochan todo el tiempo porque tiene que controlar su ego porque tú sabes cuando tú tienes 18 años y tienes todo este following y tienes todo tú sabes que tú no sabes canalizar eso trata de pensar cuando tienes 18 años con toda esa mierda encima todo el mundo menciona todo que sea negativamente uno se cree que sabe más que los adultos cuando tienen esa edad cuando Anuel mencionó a Ochan Ochan cogió como 15.000 seguidores no en Instagram en serio a barbaridad así una estupidad así una estupidad así este bueno el video reacción de nosotros reaccionando a esa canción tiene como casi medio millón de videos en YouTube o sea en TikTok el clip ese tiene un millón y pico o sea la realidad el caso es que el morbo vende unos niveles y no es una cosa de Puerto Rico cada vez que alguien me dice a mí Pacho es que al borico le encanta el morbo no papi es que al mundo le encanta el morbo si yo te quería hablar de eso porque porque tú yo creo que de lo tú estás donde estás porque tienes un conocimiento además de obviamente todo el trabajo que has tenido y todo lo que has hecho pero tú tienes un entendimiento profundo de qué le gusta a la gente y y sabes cómo jugar con eso y la estrategia o sea obviamente los números hablan por sí solos sí lo que pasa lo que pasa sí eso coge tiempo coge tiempo de entender eso en palabras simples como si yo tuviera 5 años cómo tú me puedes explicar a mí o a lo mejor ayudar a mí en mi estrategia en el futuro porque esto me pasa este el Tony ¿sabes quién es el Tony? claro tiene un podcast sobre el revisto tenemos tenemos porque él me dice vamos a hacer esto tú que las conversaciones entre nosotros estos son los temas ejemplo tuve uno que era pastel con o sin ketchup a mí me gusta el ketchup pero a mí no cabrón nos vamos a ir all in y yo le digo cabrón esto es lo que sale en la radio y yo bueno pues está bien dale vamos y eso ha sido lo que hemos hecho siempre en el 2012 yo arranqué con lo del pastel con ketchup ya 2012 arrancamos una jodera una parodicimos y toda la mierda y funciona grandemente porque es el verdadero debate mira que estupidez de debate sí por eso porque al final del día la gente que haga lo que sea los cojones con el puto pastel de lo que te estoy diciendo pero sí es un formato radial eso es un formato radial formato radial donde hay polaridad entiendes donde 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 hay una persona y eso es sencillo o sea en el caso mío yo tengo a Lee Warrington a Lee Warrington un tipo completamente distinto a mí piensa completamente distinto a mí y la gente lo ha cachado increíblemente en el programa porque como a Lee Warrington hay un montón de gente y me cubre la parte de los adultos 40 plus nosotros somos número uno 1849 en radio qué pasa este pues tú buscas la manera de crear los temas crear la polaridad ok yo me voy a ir por esta esquina y por lo regular soy yo el que me tengo que joder ir cogiendo muchas veces esquinas que ni tan siquiera pienso en ellas sí pero pues tú sabes que funciona y que tengo mano en verdad yo no opino esto al 100% pero tengo que que joder ay pues vamos a hacerlo pero lo hago con temas que realmente no me comprometen pero me imagino que antes y eso es lo que estoy hablando ahorita que antes a ti tú tú con esa línea no eras muy estricto y por eso recibiste mucho odio por ese por esa polémica ¿verdad? de que como que estamos en este debate ah no pues yo soy así ¿o no? sí sí bueno sí bueno soy así ahora ahora tú pues según estos temas como que como tú dices no me van a comprometer tanto sí claro sé abordar los mejor sé 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 qué línea tocar y qué no tocar para para herir menos ¿entiendes? aunque yo amaba antes bueno a mí me encanta muchas veces me encanta yo lo dije en la entrevista en primera hora es que hay veces que me encanta herir porque a veces gente que tiene esas líneas de pensamiento que son líneas de pensamiento que te dicen esto es absurdo y tú sabes que lo que estás diciendo por el micrófono hay gente que lo está escuchando y no está de acuerdo contigo pues yo meter el león en la llana como que a veces como que bompea un poco este pero nada ahora sé cuidar un poquito más eh eh lo que digo para que la gente se divierta se moleste un poco pero no cause este malestar que causaba antes pero es una cosa del formato es una cosa de tú eh buscar la manera de que haya gente que piense distinto dentro del mismo tema pues obviamente tú vas a capturar las ambas audiencias la audiencia que está de acuerdo contigo la audiencia en tu caso que está de acuerdo con el Tony y ya las tienes las dos subiste a Instagram creaste el comentario creaste el clip y la gente por default va para YouTube a ver el contenido completo y así es una cadena de cosas después subiste el clip a TikTok y te fue viral y y sigue y eso es porque eso es el formato entonces tú por eso yo aprendí ese formato hace poco jugando con el Tony pero yo yo como te digo como llevo tantos años haciendo podcast a mi se me hace difícil no ser yo y honesto y tranquilo en un ¿me entiendes? ese formato me costó entenderlo pero obviamente eso es lo que tú hacías que me imagino fue lo que te pasó a ti a revés para YouTube lo mismo ya trasté un formato distinto más conversacional tengo que estar más relax no puedo tengo que relajarme más puedo dejar silencios este necesite las caras este yo trabajé mucho también lo que son las caras este se van bien virales las jodias caras esas a veces cuando llevo unas caras así de mierda que se que si que estás hablando del tema y pues ah aquí tengo que estar bien bien molesto tengo que aparentar estar viendo esto para si la gente le encanta esa mierda y entonces pues funcionan este pero te comprendo grandemente hacer esa transición de un formato YouTube a radio sin manteniendo la esencia de YouTube porque tampoco pueden irse al 100% de radio porque no es radio porque lo están viendo entonces pero funciona funciona otra cosa que te quería comentar a mí me ha pasado dos o tres veces que yo veo por ejemplo yo tengo colegas creadores de contenido que vienen y yo espero que esto es un podcast más como te pasó a ti con lo de Giovanni que tú mencionaste que lo tenía ahí tenía que subir número que Giovanni cabrón Giovanni TikTok ama a Giovanni y del mundo entero es ridículo pero pero he tenido un par de veces que pues me siento con gente y yo ah pues nada yo voy a hablar porque hay veces que honestamente pues no hago la asignación correcta porque a lo mejor un colegio igual ah pues vamos a hablar de esto no tenemos uno que otro tema pero o sea hay gente hay veces que esos creadores de contenido tienen el verdadero como su propio army y vienen ah no lo dejas hasta hablar y que supone que es un formato conversacional o sea que él me pregunta y yo le pregunto hay veces que yo soy más entrevista hay veces que soy más conversacional estoy contigo una leyenda de PR obviamente por favor molusco ilústrame en tu pensar y en conversar en cosas claro claro pero no sé si te ha pasado con gente que a lo mejor que tú dices ah pues esto no se va a ver muy bien no estoy tan preparado papi y te cae encima porque no te preparaste o a la misma vez la entrevista cogió y se fue al garete mente viral sabes puedes entender por donde voy sí específicamente la parte de como te ponen no dejaste hablar el invitado lo que pasa es que obviamente la gente no comprende muchas cosas de hacer contenido por ejemplo y de crear conversación porque hay veces que tú a ellos hay veces que el invitado no te da nada cero y entonces la persona afuera está diciendo pero no dejaste hablar exacto tú estás tratando de pescar una conversación y estás tratando recuerda que las entrevistas son yo las analizo como si fueran una pelea de boxeo en el primero o segundo round estamos tratando de conocernos estoy tratando de conocer a mi contrincante por donde él está hoy no todos los días uno está en un mood entiende yo tengo tú y yo tenemos esta conversación hoy tú sabes cuál era mi preocupación en el día de hoy antes de yo sentarme contigo era como yo me iba a levantar hoy porque no todos los días quiero hablar no todos los días quiero tener una conversación con alguien hay días que sencillamente no quiero saber de nadie y no contesto el puto teléfono porque no todos los días tienen ese mood y como yo estoy grabando este podcast en mis plenas vacaciones entonces yo como te digo ahora mismo estoy en vacaciones y eso me tiene bastante relajado cuando salga de aquí voy a ir a darme un par de palos con mis empleados que hoy es la la fiestecita y almuerzo con mi empleado y pues estoy chilling estoy aquí conversando contigo no tengo ese estrés ya yo básicamente concluí mi año la gente no comprende que muchas veces tu invitado no te da nada y te están pidiendo que te calles tú y que hable al invitado no pide al invitado que hable más pero ellos no lo comprenden porque ellos no están en el calentón del one and one y tú muchas veces yo sé cómo tú te sientes cuando tienes un invitado de mierda que no te da nada un frío y un calentón por dentro tu cerebro no para de ver por dónde abordarlo y tú estás ahí estás viendo a ver qué logras hacer a mí me ha tocado bastante artistas así mucho más en radio que en youtube yo no sé qué tiene youtube o por lo menos el seteo que yo tengo que el fondo negro con la silla amarilla que la gente le da por hablar yo tenía pero también admito también radio puede ser un poco más intimidante ¿verdad? sí porque está todo el mundo ahí está Pamela está lista Robert estoy yo de repente pues nada la energía es otra como dijiste al principio del podcast pero yo sí al principio en youtube no dejaba volvemos como yo era tan enérgico en radio soy muy enérgico en radio pues venía con el formato radio a hacer entrevistas y muchas veces abordaba bastante al artista sin dejarlo terminar su línea de pensamiento y yo comprendo que sí cometí también ese error al principio de youtube y la gente me lo ponía y vuelvo hay veces que yo hay veces que yo sé identificar las críticas constructivas coño déjalo ahora al invitado más y yo voy a analizar y digo bueno en verdad sí lo abordé demasiado pero hay veces que es que el artista sencillamente no te está dando nada y tienen que comprender al entrevistador que en este caso eres tú está cabrón entonces pues te atacan coño no es bien difícil pero también hay como por ejemplo el podcast que hicimos chente este jay fonseca playmaker y yo ajá en casa ah bueno te va a hablar que se va a hablar bueno es que en verdad entre jay fonseca y playmaker eso está cabrón no se callan esos dos cabrones pero no y a mí me gusta hablar sí pero se notaba que tú y chente eran como que los que ajá sí mano porque obviamente eso es lo que ustedes usualmente lo que hacen ustedes como que tiran la puya tuve ese podcast las primeras dos horas yo estoy activo y a la tercera hora que estaba corriendo yo estoy ya estoy loco y corta esta mierda pero está interesante porque a la gente le encantó y obviamente pues están los fanáticos de playmaker los fanáticos de jay fonseca ambos con formatos completamente distintos ochenta también estoy yo cuatro cabezas completamente distintas pero mano son cuatro personas que les gusta hablar y pues mano son una conversación la gente tiene que entender los formatos esto es un formato distinto esto no es una entrevista estamos hablando cuatro tipos que hacen contenido que somos amigos sí 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 ¿me entiendes? me gustaría hablar porque sé que te tienes que ir ya mismo pero esto es bien importante y más para cuando estamos empezando el año tú pues tú has publicado en tu o sea parte de tu vida privada está obviamente en las redes y gran parte de eso fue como que pues obviamente tú pesabas ¿cuánto tú pesabas? trescientas y pica libras trescientas veinte veintitrés libras y pues tú has tenido toda esa transformación extremadamente pública sí ¿por qué esta vez tú piensas que fue definitivo? ¿qué ha sido importante? ¿qué te tomó ¿qué te tomó a tomar la decisión de como que ok voy a empezar el gimnasio voy a cambiar mi mi punto de mi estilo de vida porque me imagino que tuvo que cambiar algo no me estoy lo he vivido ha cambiado radicalmente ajá o sea yo soy otro tipo pero corrígeme si estoy mal la bariátrica tú te la has hecho una o dos una vez una vez nada más una vez nada más ok está bien es la es la pero no no querías hacerla no o fue te tomó un montón de tiempo si me tomó tiempo era Jair el de la bariátrica pensaba pensaba era de los que pensaba como los que piensan dos o tres todavía de los que así cualquiera está estrampeado entiende entonces como que no lo hice de manera natural yo había bajado de peso bastantes veces de manera natural pero nunca llegaba el peso que era lo más que llegaba fue a 2.19 y te quitabas y volvías pero aumentaba pero bien rápido era una cosa que yo ya bajaba y entendía que había bajado bien de peso y rápido empecé a romper dieta de nuevo a darle a beber como un loco ajá a los fines de semana a comer lo que me daba la gana y era un problema grande así que básicamente llegaba a 2.30 2.40 de 2.90 300 320 libras mira hay una foto interesante aquí te voy a enseñar está la película los dominriqueños 3 dominriqueños 3 no ha salido y tú estabas todavía papi yo grabé los dominriqueños 3 cabrón pesando bro pesando todo yo tenía mira te voy a enseñar esta foto te la voy a mandar para que después la pongas en pantalla pero te la quiero enseñar este porque me la mandó transfer este mira esta foto cabrón mira esta foto conmigo en esta escena mira esto no te parece un carajo tú eres otra persona incluso tú estabas buscando a ver quién puñetera yo ajá literal yo dije donde tú estás cabrón ya ya estoy ahí con con pachulí entonces escena tengo otra foto aquí que quiero que vea que estoy con Aquiles Correa que me la enviaron y yo estaba bien sorprendido es una bueno vamos a empezar con esta foto que estoy parado mira esta foto que estoy parado déjame ponerla aquí la voy a enseñar también y después la ponemos ella cabrón estaba pensando ahí como 3.30 3.33 eso es lo más que tú has pesado en tu vida sí y era una película que necesitaba de condición física porque era de béisbol y tenía que correr bases yo recuerdo que me caí en una de las escenas me caí porque no tenía me desbalanceé por mi peso ajá tú no estabas acostumbrado a mira hermano te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa ese fue uno de los peores momentos de mi vida y me acordé ahora yo no me acordaba de ese momento y viendo esta foto me acordé del momento voy a enseñarte la otra para acordar para para diálogo mira esta foto es terrible bro esta foto es devastadora para mí era esto damn ajá estaba en la peor condición física de mi vida me sentía muy mal era terrible bro ese era el famoso ese era el famoso comfort zone de que tú hablabas el peso que tenía papi un comfort zone ahí yo decía el típico gordo pero tú tenías en este momento tú tenías los mismos o sea tú como que eras seguías siendo el número uno en PR ¿no? sí por eso que el comfort zone existía porque estoy bien duro y no me importa pues cabrón ¿verdad? ¿o no? lo que pasa es que entendía me refugiaba en este me refugiaba en ser gordo es parte de mi formato como que como dicen ah it's funny because he's fat yes no entendí lo que dijiste un carajo pero más o menos me puedo especular lo que quieres decir con eso en inglés no 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 poder romper ahí o sea pues esto es de la película de casi todas las películas como que es gracioso porque es gordo exacto entonces siempre te decían papi si rebajas perdiste perdiste la gracia ya cabrón pero si me muero mañana también la perdí sí sí por gordura así que yo creo que la voy a perder como quiera así que en ese sentido me sentía malísimo me acuerdo una escena en Dome y Requeños 3 tenía que correr a primera base y obviamente lo tomé a chiste y le hice creer a la gente allí que estaba bien y que me reí incluso para que la gente se riera y vieran como que no me afectó pero yo corría a primera base me sentía tan y tan pesado que yo mientras corría la cámara estaba rodando estábamos grabando la escena mientras yo corría a primera base yo no estaba ni pensando en la escena yo estaba pensando como carajo yo llegué aquí porque me siento así no tengo control de mi cuerpo me siento pesado 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 y cuando voy corriendo me desbalancea unos niveles que me caí en la primera base a unos niveles que di vueltas no tuve control de mi es como si me dejé ir y eso fue de los momentos más mierdas que me sentí como un hombre obeso me paré me atendieron no estoy bien papi ya tu sabes ya tu sabes que el mundo típica típica frase para tratarle de auto aceptar lo que lo que está pasando conmigo de que la gente pues tu sabes estás bien tranquilo y bien estás hecho es que corro muy duro tú sabes los gordos somos así y empezaba autobuleo para que la gente claro siempre funciona pero por dentro por dentro estaba hecho mierda y cuando me acuerdo de estos momentos son los momentos que digo yo no quiero regresar ahí atrás porque realmente el gordos que te diga que es feliz siendo gordos te miente radicalmente temerariamente y te miente porque es que no hay manera de ser feliz así y no los ataco los comprendo porque es difícil rebajar porque estamos enfermos hermano enfermos de la comida y recuerda que la droga legal más dañina que existe es el azúcar está en todas las esquinas en el mundo y la gente la consuma mansalva aquí en Puerto Rico que consigan aquí hay tanto y tanta gente que cocina increíblemente bien este hermano demasiadas con demasiadas tentaciones entonces de repente aquí es grasa y azúcar a todo lo que da papi no hay break entonces pues brother yo soy arrocero arroz blanca o bichuela todos los días de mi vida todos los días todos los días de mi vida y no me importaba yo era 46 de pantalón no encontraba pantalón nunca en el mall siempre tenía que pedir por internet ¿qué sale era ahora de pantalón? 34 ¿y cómo se siente? se ha hecho increíble brother increíble poder llegar a cualquier tienda random porque tienes una actividad en dos horas poder llegar a una tienda random dame ese pantalón si ya te sabe el alza ahí no tienes que chequear si te sirve o no yo me ha llegado pantalón a mi casa de repente mi equipo de trabajo me consigue mira te voy a poner esto que es 34 incluso me sirven los 32 me quedo un poquitito apretado pero puedo jugar con eso si yo soy el mismo pero te entiendo 100% papi pero 34 o sea ya no y eso entonces cuando ya empiezas a comprometer tu salud en cuestión de colesterol azúcar presión apnea del sueño tu respiración tu energía no es la misma en radio tu performance está bajando son las 4 de la tarde y en los breaks comerciales te estás quedando dormido te estás guiando y te estás quedando dormido sexualmente hablando es una mierda pues también hay que hablar en el sexo si no hay estamina hay estamina estás dando una estás dando estás dando una tabla y quieres lucir increíble pero no controla ni tu peso vas a controlar lo que estás haciendo ahí a todos los panas que no van al gym y yo les digo que vayan al gym yo les digo cabrón chingando o sea esto es de que lo mejor para la estamina la vida sexual tuya cambia completamente si tú tienes estamina que no entienden no entienden y no sé si me estoy shoteando ahora mismo con esto pero es que no entienden pero es que no lo juzgo tampoco porque yo tampoco lo entendía es que yo no puedo entrarle a hablar a una persona que no va al gimnasio y que es obesa dentro de la línea del señalamiento porque a mí me encabronaba que me señalaran cuando yo estaba ahí tengo que entrar dentro de la línea de mano testimonial yo soy un testimonio y tú lo puedes hacer a tu manera yo no te estoy diciendo que te hagan la bariátrica yo no te estoy diciendo que te cortes el estómago yo no te estoy diciendo nada de eso hazlo a tu manera pero hazlo cuando tú entras a dar tabla entrenando tú no tienes ni la más mínima idea de lo que es eso la jeba te lo agradece y tú te lo agradeces caballo es tan radical el cambio sexual oye y el sexo no lo es todo pero es bien importante caballo te diría que de una parte es más cabrón de no hacer ejercicio ¿qué? mira hermano 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 te lo voy a decir todo corazón y te lo voy a decir en serio ya en serio cuando tú rebajas y empiezas a dar tabla tú 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 te encabronas de todos los años que tú perdiste desde buen sexo y tú pensabas que estabas teniendo un buen sexo me entrevista a Tito Nieves y Tito Nieves me dijo no yo di tabla dura cuando está bien y yo lo miro así y me dice ay Tito por favor son busteros son busteros cabrón ¿entiendes? ¿entiendes? porque tú pero pero cuando le añades también mejor salud más alerta más energía tu performance elabora el cambio a grande mente tú todos los todos los eventos los quieres hacer ahora al aire libre para caminar hermano ¿tú crees que yo yo he llegado a lloviar 7, 8 millas? ¿tú crees que realmente yo pensé que algún día en mi vida yo iba a lloviar 7 millas y que iba a tener un Garmin? ¡un Garmin! ¡qué duro! yo midiendo mi mi cómo estoy caminando y los pasos mira espérate que estoy a trago de ir por 200 pasos hombre y tú 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 ¿entiendes? no ahora tú lo ves y como que quieres hacerlo y buscas cualquier excusa para hacer ejercicio por ejemplo ayer yo fui por primera vez a un box de crossfit hablando claro qué duro yo fui yo fui un box de crossfit yo entrené en box de crossfit pero no hacía crossfit hacía otra cosa era todo más caliente sí debe ser este me programaban pero nunca era haciendo en la clase de crossfit eso se llama functional fitness exacto como que ejercicios para que tu cuerpo funcione bien en el día a día pero era duro en aquel momento qué pasa pero hace años yo no voy a eso este porque honestamente también yo en el caso mío yo construí un gimnasio en mi casa qué pasa que se ve cabrón va a ir duro ahí sí pero lo que pasa es que posiblemente la gente vea que eso es un lujo y si es un lujo porque está caro no te voy a mentir aquí no vamos a hacer el el cuento no tú sabes cuesta caro con cojones hacer eso pero para mí es una vamos a pensar que el gimnasio ya no es un lujo es una necesidad es parte de tu diario vivir y dos en el caso mío es una inversión que yo hago para poder maximizar mi tiempo ajá yo me levanto a las 7 de la mañana y a las 7 y 45 8 de la mañana estoy haciendo ejercicio porque estás frente a mi puerta en mi casa no hay excusa no tengo excusa número no tengo excusa y número dos caballo yo estoy bien programado yo te puedo decir yo me levanto a las 7 de la mañana todos los días a las 7 y 45 estoy en el gimnasio y a las 9 de la mañana 9 y 15 me estoy bañando y por ahí sigo con el desayuno y eso y me voy a las 10 y media ya las 10 y 15 10 y 20 estoy recortándome afeitándome y a las 11 y media estoy en mi primera entrevista todos los días de mi fucking video de lunes a domingo no 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 lunes a jueves ya yo no trabajo fin de semana no existe forma alguna a menos que sea una obra de teatro que tenga que hacer show me encontré el tío al brother cuando estábamos haciéndolo de yo 8 a las 24 horas y hablamos un rato y me dice yo no quiero ser mi hermano mi hermano no para de trabajar bien serio me lo dijo obviamente llevamos 2 o 3 cervezas ya pero pero a la misma vez sabes diciendo todo el balance porque también sé que él maneja Molusco News ¿no? maneja parte yo lo puse ahora a hacer segmentos en radio como 2 o 3 veces en semana y también maneja lo que es Molusco Eclipse en Facebook ahí están todos sus reportajes y obviamente también a través de mi cuenta de Instagram conjunto con su cuenta de Instagram colaboramos bastante con sus news y ahora también tienes un nuevo proyecto del tío en su canal de YouTube lo vi durísimo pues y y gran parte de eso pues obviamente el hecho de que tú tengas todos estos hábitos y a la misma vez me imagino que cuando tomaste la decisión de como que voy a cogerte en serio este va a ser mi nuevo estilo de vida los hábitos que tuviste que eliminar por completo de tu vida los hábitos malos y los hábitos nuevos que tuviste que añadir y ya tu tu calendario ya estaba lleno ¿sabes? ¿me entiendes? y el hecho de que tú aceptaras ok pues dale yo voy a añadir esto como lo dijiste me voy a levantar un poco más temprano para ir al gym ¿entrenas todos los días by the way? no 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 creo que el cuerpo también tiene que descansar hay veces que no ¿cuánto estás entrenando ahora? mínimo tres máximo cinco ya mínimo tres mínimo tres en vez de en semana tú ayer entrené después de un mes me lesioné el cuello ajá y entrené el cuerpo adquiere una los serómanos estamos cabrones honestamente cuando tú ya llevas un mes sin entrenar básicamente tu cuerpo y tu manera de pensar va cambiando radicalmente para tus viejos hábitos y gracias a papá Dios yo tengo bastante controlado eso pero no estoy exento a que me pueda volver a pasar y en plena navidad es bien peligroso entonces en plena navidad es bien peligroso y dije espérate 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 tiré cuatro bostezos me acuerdo que mi barbero Wilito me dijo papi si quieres entrenar hoy conmigo yo no puedo entrenar por la mañana yo quiero ir por la clase por la tarde pero me tira y voy contigo para el box lleva tiempo invitado para el box y esta fue la primera vez que fuiste sí y iba de camino a mi casa y no me estaba sintiendo bien físicamente hago un mes sin entrenar y ya puedo y realmente ya puedo hacer cositas un mes un montón un mes un cojonal sí 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 y sabes qué mano pero mi cuerpo habló conmigo y suena pendejo pero mi cuerpo habló conmigo en ese entrenamiento de una hora en ese box y te voy a explicar por qué llame a Wilito Wilito vamos a hacerlo llego a casa me cambio y nos vemos y mándame el location ok chévere bye me cambié me me vi dos pastillas que llevo para un booster de estos de de un workout pre-workout pre-workout de estos y me lo metí me cambié fui para allá estaba bien cansado déjame ver no quiero forzar el cuerpo porque tampoco soy de los que creo que voy a forzar nada pero voy a ir creo que puedo tener la energía y sí el pre-workout me ayuda muchísimo llegué al box y lo hicimos obviamente estoy en una clase de introducción hay ejercicios que no los hago no los hago bien y entonces están los maestros que te están ayudando ahí los entrenadores pero con todo y eso terminé mi workout y me di cuenta de que estos casi tres años que llevo entrenando sin parar sé y reconozco y obviamente sé que el cuerpo tiene memoria pero como llevo tres años intensos no sentí ese mes de pausa en mis entrenamientos si estaba explotado si estaba cansado pero era un cansancio normal de entrenamiento no como no era el cansancio tú sabes el cansancio que yo te estoy diciendo de cuando tú estás meses sin entrenar y de repente arrancas de nuevo y también el hecho de de que me dijiste que lo trataste hace muchos años y a lo mejor tú me imagino que estás ahora mismo en el en el peak de tu de físico ¿verdad? de toda tu vida ¿o no? sí sí por eso que ahora que tú ah yo puedo tratar el crossfit porque pues ahora pues mi cuerpo lo maneja sí sí soy bien cuidadoso con mi cuerpo por ejemplo he dejado de jugar el básquet porque no quiero lastimarme un tobillo por ejemplo no quiero caer encima del pie de nadie y que me joda mi fucking semana o se me agrae ¿cuánto? un mes dos meses que me tengo que operar que se yo el menisco el tobillo que me fractura que se yo este un ligamento por simplemente querer jugar el básquet para demostrar no sé qué cuando puedo hacer un cardio en otro lado aunque el básquet me entretiene bastante también me cuido muchísimo porque no quiero lastimarme una rodilla o nada por eso pero mano me encantó lo que hice entrené me sentí bien y eso me llevó de nuevo a querer meterle de nuevo y al otro día estaba de nuevo entrenando en mi gimnasio y en plena navidad arranqué de nuevo ya mañana me levantaré de nuevo a hacer un cardio y ya entonces ahora en enero mientras ahora vuelve a mi casa pues ya va todos los mañanas a mi casa me entreno allí y allí sigo y por ahí con Anita después con Mario yo también hago piscina y hago bastantes cosas me gusta también variar porque honestamente me puedo aburrir un poco mi manera de entrenar es para ser funcional para vivir y estar saludable estar saludable a mi yo no tengo que mostrarle nada a nadie la gente debería entender una cosa entrenamos para ser funcionales vivir, respirar ponerse su corazón a bombear y sentirte mejor calidad de vida y la comida es para gasolina y la comida es para obviamente hay un balance pero si es bueno perdón hombre que está brincando es bueno comer rico es bueno comer rico claro que rico claro que rico comer rico tú sabes sabroso pero entender una cosa el cuerpo humano no fue diseñado para comer con todos los sazones que nosotros le metemos no tú comes para gasolina somos tenemos una mentalidad de duda como ya lo cabrón vamos a comer esa combinación china con pleta yo sabe cabrón esto sabe cabrón y lo que necesitamos es comer un puñito de arroz yo por ejemplo esta mañana a mi la bariátrica me ayuda muchísimo y pero pero a ti te prepararon cuando te iban a hacer la prueba porque no me acuerdo donde lo vi que a toda la gente de bariátrica como que los dicen papi tienes que rebajar dos o tres libras si no las rebajas en un mes no te las haces a mi me mandaron a rebajar como 25 libras 30 libras si porque tienes que tienes que acoplar la boca y los hábitos de si tuve que y es malo porque ese es el reto más grande del obeso para hacerte la bariátrica porque ahí tienes que bajar las libras como se supone que se rebaje ajá ajá y para que tengas una idea de como mantener cuando te cuando cuando si papi entonces logras entonces yo meterle bastante ahí y para que me dieran el clearance para poder porque mi doctor que es el doctor chinea el que me operó saludó al doctor chinea este y a todo su equipo de trabajo decir la dietista y todo el mundo me ayudaron increíblemente las enfermeras ya en el hospital de la UPR de Carolina en Puerto Rico y siempre lo resalto porque la gente tiene que entender una cosa muchas veces estamos buscando no hacernos las bariátricas y las operaciones fuera de Puerto Rico cuando Puerto Rico tiene lugares incluso que han sido hasta premiados cabrón internacionalmente en serio wow y la gente no lo sabe entonces yo tampoco lo sabía pero ahí tú vas tú entras a la UPR al hospital de la UPR y tú ves todos los cuadros de los premios por la parte bariátrica que tienen ahí que eso tiene un nombre la zona donde tienen porque ahí operan y pues hermano está allí lo encontramos Claudia la mamá de los nenes que en aquel momento era mi esposa ella es la que estaba se oponía completamente a que yo me operara fuera de Puerto Rico y me hizo buscar a alguien en Puerto Rico y lo encontré doctor chinea hay muchos buenos y entonces cuando me mandan a arreglar tu salida me tardé bastante y para que me dieran ese clearance porque si no no hay break y el doctor chinea es bien bien estricto en eso bien estricto porque no ¿cuánto se tardó las 25 libras? yo me tardé en MS me tardé en un año brother desde mi permanencia y tal día que me doy la operación yo me tardé en un año brother sí, sí es lo que te ajustaba sí, sí cuando empecé a dormir con la máquina de arreglar el sueño fue mi botón de ¿y ahora duermes mejor? súper mejor ¿y no necesitas la máquina todavía? no, me la quitaron a los cuatro meses de haberme operado que duro papi dormir con una máquina de arreglar el sueño es terrible sí, sí no sé en qué posca yo lo conté pero te voy a contar a ti porque si acaso no hubieron que decir pero ahorita que estábamos hablando de la chichadera y del amor no hay nada no hay nada en la vida que espante el polvo que espante un polvo que decirnos mami, hombre vamos a dormir ahora deja poner la máquina de arreglar el sueño cabrón y te pones esa mierda y esa mierda sonando toda la noche tú sientes que estás estás chichando en un hospital cabrón entiendo lo que te estoy diciendo o sea, mi jevo está en coma y no ha despertado ¿entiendes? y yo me imagino mi jevo está en coma no ha despertado y es terrible cabrón es bien terrible y a mí eso además que es frustrante además que es frustrante porque tú sabes que eso lo provocaste tú tú provocaste eso ¿entiendes? provocaste que te dieran el sueño porque la negación la provocaste por tu obesidad entonces pues cabrón para mí era horrible y yo no soy de los que por ahí ando vendiendo la bariátrica quiero aclararte esa porque siempre es un problema primero yo me cago en la madre de cada una de las personas que dicen con la bariátrica cualquiera se nota cabrón que tú nos pasamos por el proceso no tienes ni idea de qué es sí o sea yo regreso del antiguo molusco por un momento dado que cae un poco mal pero es que cabrón cada vez que tú lees un comentario a alguien que te dice ¡ach! con la bariátrica cualquiera ok cabrón te la voy a pagar te voy a pagar un año de gimnasio te voy a pagar un año de comida y vamos a ver si tú lo vas a lograr pelota de cabrón tú no tienes ni idea de qué se siente hacerse la bariátrica cuando tú haces la bariátrica el proceso de recuperación es sumamente lento recuerda que tu mente sigue pensando como gordo y tienes que empezar a trabajar con tu fucking cerebro para que deje de pensar como gordo mientras tu estómago ya está pequeño tienes que programarlo por completo sí porque tienes que programarlo por completo tu cerebro porque tu estómago ya no te hace coro o sea tu cerebro está por un lado y tu estómago está por otro y no puedes recibir comida porque al principio está herido se está recuperando tienes que beber líquidos los primeros días después cositas bien majaditas tres oncitas cuatro onzas hasta que poco a poco puedes comer comida sólida y son cuatro oncitas hermano mío y tu cerebro está pensando cabrón en arroz blanco bichola bistec y tostones de pana que son mis favoritos por encima de los tostones de plátano y eso está bien cabrón y cada vez que alguien te dice con la bariátrica cualquiera no tiene ni fucking idea y sabes qué me alegro que me haya pasado porque yo pensaba como estos super pendejos que me escriben a mí a veces ah con la bariátrica cualquiera papi es horrible pero eso me ayuda a mí a modificar mi cerebro pero hay veces que pienso como gordo todavía porque eso está ahí ¿entiendes? entonces pero mis ganas de no volver allá son más grandes que las ganas de jaltarme porque hoy yo me puedo llenar con siete onzas de comida y con siete o ocho onzas de comida tú puedes engordar para atrás pero tranquilo de la vida algo que la gente no sabe es que tu esófago corre más lento ya yo nunca más me voy a volver a disfrutar la comida como me la disfrutaba antes como te la disfrutas tú tú sabes que a veces tú tienes algo te voy a explicar bien elemental tú sabes que a veces tú te estás comiendo algo bien rico y por más lento que tú comas está tan rico que tú no puedes parar de comer de lo rico que está yo nunca más voy a volver a poder hacer eso yo me tengo que comer un bocado masticarlo bien tragarlo y muchas veces tengo que detenerme cinco, seis, siete minutos para que mi comida baje lentamente sin poder beber agua porque ya yo no puedo beber agua media hora después de haber terminado la comida así que es que diga que con la bariátrica es fácil se nota que no conoce ni ni o sea un carajo del proceso que conlleva ser un paciente bariátrico pero se supone que todo el mundo coma así se supone que tú no bebas líquido mientras comes número uno ¿por qué? porque no le permites a tu cuerpo procesarlo bien procesarlo y adquirir todas las vitaminas que se supone que te de tu comida porque estás diluyéndolo con agua se supone que tú no comas media hora después y aquí con cerveza una guagora un refresco cabrón entonces yo lo hacía también que pasa yo lo hacía y se supone que comas lento también para el break se supone que mastica la comida cierta cantidad de veces que aquí aquí todo el mundo se pasan las reglas esas por el culo no las pasamos por culo lo que pasa es que ahora yo las tengo que seguir porque no me queda de otra yo tuve que alterar mi cuerpo con la bariátrica para que mi mismo cuerpo no pueda tragar bien la comida o sea esta cabrón será un nivel de enfermo de gordo que yo tenga que someterme a una operación que detenga lo que quiero hacer jartarme como un cabrón ya no lo puedes hacer quiero comer rápido ya no lo puedes hacer porque el doctor modificó tu cuerpo para que comas lento el doctor modificó tu cuerpo para que te llenes con poco y también el hecho de adaptarte a la gente acostumbrada a tu ser el molusco gordo ¿verdad? y tu gente alrededor y esos comentarios porque yo me acuerdo ver un no sé si era como un blog tuyo que tu estabas recién saliendo de la bariátrica y estabas en este proceso todavía y creo que había un cojonal una torre cabrona de pizza y como que y tu no no yo no puedo si tu hiciste como que no 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 puedo y nadie dijo nada pero obviamente en otra tú siendo me imagino que hay panas buleos no sé a mi mi vida estaba acostumbrado a lo mejor fue un ámbito de trabajo no sé como que y también la gente te conoce pero también depende pero igual hay veces que esos comentarios siempre pero tú los ves obviamente en los comments no los ves con tu círculo si yo leo comments este principio del post luego me quito porque tengo que seguir trabajando porque sencillamente los dejo ahí que al final del día digan lo que quieran pero si los comments a veces pues hay gente que los hace por por básicamente montarse en el vacilón básicamente lo hacen por joder y ser parte del corillo y ranquearse con el corillo y otros lo hacen por herir y al final del día no importa están jangueando en mi página de igual manera este en el caso de me estabas preguntando del que diré yo como que que dirán cuando en ese proceso bueno pues brother yo acepté ya que si la gente no quería cacharme con el molusco flaco o el molusco menos gordo como lo quieran decir pues hermano que 5nm tiene yo no voy a cambiar nunca mi estilo de vida de hoy yo nunca voy a cambiar mi calidad de vida de hoy yo nunca voy a cambiar mi manera de como yo me siento hoy y como incluso me veo hoy versus antes porque simplemente hay un corillo de gente que diga que este molusco no me tripea hermano esta cabrón si a ti no esta yo no voy a arricar salud porque tu quieras verme gordo este año el molusco es gordo el molusco es gordo entiende entonces eso pasa mucho con los comediantes yo lo dije en una entrevista anterior yo no me considero un comediante yo no soy comediante yo soy locutor de radio y la gente no logra comprender eso entiende como tu te presentas cuando va a otros países y la gente no te conoce que te encuentras de la maravilla que no saben quien tu eres como tu te presentas yo soy no yo no me presento osea si no me conoces yo me quedo normal si a mi tu no me conoces yo no me voy a presentar yo hago youtube ok eso a mi me da mucha vergüenza ya lo me da una vergüenza cabrona porque es como que como que automamártelo tu mismo y mas que automamártelo es como realmente quiero que me reconozcas porque yo también soy importante y a mi me encabrona ahora mismo que tu no me estas acabas de reconocer tienes que entender señores que hay que entender que no hay gente que no nos conoce y que vamos a morir y hay gente que terminará sin conocernos y eso no pasa absolutamente nada tenemos una comunidad ahí al contrario hay que ser agradecido de la cantidad de gente que nos conoce pero cabrón a veces yo tengo que irme de viaje a lugares donde no me conozcan para poder pasármela cabrón a veces yo estoy en un lugar liso que nadie me reconoce puñeta que alivio más cabrón me encanta entiende al fin soy nadie al fin soy nadie bueno está bien chévere hay gente que va a ver esta época y decir a mí yo le duele a nadie los otros días estaba hablando porque yo creo que esa gente que lo dice no entiende sabes yo digo fama pero a mí me reconocen dos o tres veces a ti que carajo tú eres parte del lenguaje y el vocabulario puertorriqueño ya tú eres cabrón tú estás en las conversaciones de diez conversaciones tú estás en ocho y media y cuidado me entiendo me han presentado media una de ellas en todo eso pero cabrón pero es como volvemos en la conversación este yo he hecho conversaciones porque obviamente hemos adquirido el conocimiento de cómo hablar lo que la gente quiere hablar y nosotros nos metemos en esa conversación entonces de repente hay gente que va a decir mamá bicho de Molusco dijo tal cosa me encabo en la madre cabrón pues qué está opinando eso cabrón pero viste mi opinión no papi yo estoy de acuerdo con Molu estoy de acuerdo con Molu que son las menos yo estoy de acuerdo con Molu yo estoy de acuerdo con Alí porque Alí lo que dijo este y este y este yo estoy de acuerdo con Pamela porque dijo este y qué dijo Robert no dijo nada ok pues Robert casi casi no entró en opinión pero la realidad del caso es esa o sea a mí me encanta llegar a lugares donde no me reconozca gente número por dos cosas número uno me da la oportunidad de de entender que hay más cosas que puedo hacer para expandirme más y que esa gente me pueda conocer si lo veo laboralmente hablando y número dos porque hermano también quiero ser libre un break o sea voy a República Dominicana y me reconoce mucha gente voy a Colombia y me reconoce mucha gente voy a Estados Unidos depende de donde me metan en USA pero me reconoce gente entonces de cierta manera tú dices hermano yo está cabrón yo una vez estaba en Inglaterra estaba bien feliz porque nadie me estaba reconociendo y estaba jangueando por ahí por donde creo que estaba en una polandería tú estabas no 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 estaba caminando por estaba caminando por por el Big Ben por la estrella por el Big Ben ajá papi este cafronco de Carolina ahí por el Big Ben ¿eh? molusco y de repente no ojalá hubiera sido así fue peor a la distancia molusco yo yo miré el Big Ben no lo puedo decir mira a mi esposa mira a los nenes coño que está yo no no tengo hija bien lejos molusco ay y yo miro así era un tipo de casa del carajo ¿eh? me reconoció de donde a mí y yo ya los cabrón en el Big Ben aquí en Inglaterra vete pa'l carajo y así me ha pasado en ciertos lugares en Madrid me pasó estaba en este lugar dándome un vino y una venezolana tengo mucha audiencia venezolana por ahí con una extraña razón y bien chula pa molota te violaba la historia que estabas aquí y llegué y identifique el lugar yo vivo aquí en Madrid ah que chula vengo a hablar chévere y siempre pasa y hace tiempo no voy a Madrid porque en aquel momento yo no hacía mucho YouTube todavía y ahora tú debes estar bien pegado por el hecho de cómo consumen el reggaetón allá y todo esto yo no sé honestamente no tengo idea obviamente puedo más o menos tener una idea pero tú sabes qué brother tú te vas a llevar mucho por los demográficos de Instagram o de YouTube o de los dos de ambos pero y cuando a viajar tú notas la diferencia en esos porcentajes sí 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 bueno lo que pasa es que en esos mercados donde yo realmente tengo bastante audiencia por ejemplo estuve en Argentina entrevistando a Pablo Londres fui para allá y también para el concierto de Duque en aquel momento estaba por Palermo por ahí y me reconoció bastante gente me sorprendió bastante no podía creerlo me pompea bastante sí porque tú no esperabas llegar a ese mercado no que Argentina qué carajo llevo aquí yo no hablo ni igual a ustedes estos son claro que no y estos son los bonos yo le llamo los bonos de la vida ya que la vida te regala este estuve en Chile con Franco El Gorilla y con Arcángel que los entrevisté juntos después de su guerra de años los entrevisté juntos en Chile después del concepto de Arcángel que le produjo Franco El Gorilla tuve la oportunidad de viajar para allá y y en Chile también me reconocieron en Chile está lejos cabrón estamos hablando del mercado bien lejos y me reconocía a varias gente incluso me paré en una tarima ahí que Franco y Franco me mencionó y la gente me buscaba y después cuando bajé de la tarima había gente atrás para fotos conmigo y y son de esas que yo me palmo yo me yo me palmo muchísimo me palmo bastante con esos momentos yo no ahorita hablaste de algo que quería decirte yo pues sí está chévere que te digan ah molos estás pegado y eso pero hace un rato para atrás yo no no pienso en que si estoy pegado yo pienso en trabajar o sea yo no trabajo para estar pegado hoy día yo trabajo porque amo hacer lo que hago ¿no? pero me encanta trabajar para dominar formatos que pensé que nunca iba a lograr ya entiendes porque por orden por se supone que yo ya esté en bajada por orden cronológico de la vida y de de lo que yo me dedico si yo me dejo llevar las otras carreras de la gente que ha hecho lo que yo hago durante tanto tiempo excepto Ganter y Funky que son unos fenómenos que nadie que unos animales aparte y hay otros fenómenos ¿y quién usualmente tú? ¿cuáles son tus con quién te o sea ¿a quién usas de ejemplo además de Ganter y Funky? Mano rechado lleva muchos años tipo que tiene más de 50 años de edad ya de una vida en la radio pero ellos son en la parte de radio claro porque ellos Ganter y Funky si lograron hacer ese fueron de los primeros que bueno el trobatón ellos lo pegaron increíblemente en YouTube eso fue viral en YouTube el que diga lo contrario miente y fueron sí me acuerdo y fueron de los primeros tipos que hicieron la transición de radio a redes sociales sí porque ellos fueron los primeros que prendieron la cámara ¿no? ¿o no? no sé si fueron los primeros pero fueron los que pegaron porque Billy Fouquet que para el descanse también tenía esa visión ya hay mucha gente que venía con esa visión pero volvemos a lo mismo tanto Billy Fouquet como Funky y yo dos tipos completamente visionarios dentro de la industria ya venían observándolo no sé quién fue el primero y no no entró en esa pelea porque al final ella no importa pero eso ya pasó pero con simplemente reconocer que ambos son dos personas visionarias de la radio y que gracias a esos dos seres hay mucha más gente pero gracias específicamente a ellos dos que tienen la visión hoy la radio primero está donde está y que se ha convertido dentro de los medios tradicionales dentro del más el más importante o si no uno de los más importantes la visión de llevarla también visual ¿entiendes? y que hoy nosotros podamos gozarle de eso porque ellos tuvieron la visión obviamente nosotros cogimos y la evolucionamos más y le dimos nuestro toque pero ellos fueron los que la arrancaron específicamente Funky y yo esa es la verdad Funky y yo un momento dado cuando yo era director de programación de South Shore en el 2005-2006 él me entregó su idea necesito que se lo vendas al dueño porque no la entendían un dueño que no sabe bien ni qué carajo de internet es difícil es difícil tú eres un poder un medio grandísimo generar millones de dólares al año en la noche de la mañana te están diciendo que tienes que gastar todos estos millones de dólares porque si no lo haces ay por favor yo tengo la antena papapap hoy día lo comprenden después del macetazo pero en aquel momento no entonces de repente pues yo no lo pude ayudar mucho en aquel momento porque tampoco yo lo entendía al 100% aunque yo era bien joven estamos hablando yo tenía 24 25 años en ese momento y me tuve que mamar aquel panfleto que él me entregó y lo pude entender bastante rápido pero él lo tuvo que hacer en SBS que obviamente lo entendieron y ahí fueron que hicieron el circo de la mega que se convirtió en el primer programa de radio multimedia esa es la verdad ahí está la historia y luego los demás programas nos beneficiamos de su visión y de eso pero volviendo a la pregunta inicial ya yo no trabajo para estar pegado yo trabajo para como te dije para dominar formatos que pensé que no podía dominar y que se supone que mi carrera ahora mismo estuviera ya en pausa o en picada no hay ascendencia ya se supone que se supone que mi carrera ahora mismo no esté como está por orden y las redes sociales le están dando una longevidad le están dando una una duración que yo no hice hasta cuando porque recuerda que hay gente que me conoce de hace dos tres años para atrás así que eso me da a mí la oportunidad de seguir hablando mierda por este micrófono sin que haya un grupo de gente que se canse ah ese cabrón está hablando yo estoy escuchando ese cabrón desde el 2000 me cansé bye ok bueno este corillo de gente gracias youtube gracias instagram ese tiktok porque la comunidad de radio funciona diferente a la de las redes claro cabrón entonces también tú sabes que ahorita estábamos hablando de lo difícil que se me hizo adaptarme a youtube pero también se me hizo difícil adaptarme el palabreo nuevo yo no hablaba como yo te estoy hablando ahora entiendes y la jerga la jerga de los milenial y los generación z exacto tampoco es que quiero consumirme en esa jerga porque yo no soy de esa generación si tienes que ser true to yourself como yo mantengo mi esencia pero como yo logro hablar de vez en cuando que estos chamacos me entiendan entiende para que yo no se no diga este tipo está ya quedado posiblemente gente que ya que estoy quedado si eso es su opinión pero los números dicen otra cosa si si y mucho joven me concibe mucho chamaco de 18 a 24 años mi top 3 de demográfico es ese 25 a 34 25 a 54 18 a 24 y bien pegados uno del otro para mi me sorprende mucho yo tengo 43 años y y la realidad es que como tu logras sonar sonar contemporáneos con el con el mercado como no espantas tu vieja audiencia como casturas nueva audiencia es jodón entonces y la gente no sabe lo difícil que es yo te lo estoy explicando porque este tipo de podcast yo lo hago para poder explicarle a la gente que no entiende lo difícil que es mira lo que te estoy explicando como molusco hace cambios para lograr agradarle al 18 a 24 al 25 a 54 que ahí está el 25 a 34 también de edades hablando de edades sin perder su esencia para no espantar su vieja audiencia para capturar nueva audiencia como tú lo haces no hay realmente una regla que establezca que esto va a funcionar a mí me ha funcionado pero es bien difícil porque te ves hasta bipolar muchas veces en cámara tú ves de repente que tengo una manera y un estilo con Andrew tengo otro que es lo que estábamos hablando ahorita pero es difícil caballo es difícil hay veces que por ejemplo tengo que ir a conciertos que no quiero ir pero ¿qué haces para como que adaptarte a una generación que no sabes cuál es? entrevistas entrevistas a un fuera de cámara le haces preguntas encuestas como que ¿cómo sabes? o lo que tú ves en las redes no, yo consumo mucho contenido la gente piensa que yo consumo mucho contenido de chamaco y entonces veo en qué vuelta están cómo hablan cómo se visten sí, cómo hablan yo tengo que darle el charao a a Dímelo G que sus contenidos no te creas que me ayudan bastante porque cuando él se va para la calle a preguntarle a estos chamacos y a tantos medios en palo en palo y obviamente más o menos uno ve la vuelta de cómo ellos están vacinando y no es muy lejos de lo que nosotros pensábamos cuando teníamos cuando teníamos la edad de ellos en aquel momento no me encabra la gente escucha mucho a mí me encabrona cada vez que le tiran a los chamacos encabrona bastante porque cabrón a ti se te olvidan que nosotros hacíamos lo mismo lo único no había en cámara no existía Dímelo G no existía gente que iban para la calle a joder sí seguramente había un programa en Zumba pero para televisión alguna vez no había no se iba a virar no había TikTok no había Instagram no había Snapchat no había YouTube no había absolutamente fucking nada y no podían ver como mi generación hace exactamente lo mismo a la verdad a la verdad a la mierda meterse droga beber ron que ninguno está bien by the way que no hice ninguno o sea yo sí me vi ron pero no me metí droga pero me tripea bastante los chamacos jodiendo bien cabrón en qué flow están y eso me ayuda muchísimo y esos cabrones me mencionan todo el tiempo entonces yo por mal o bien pues siempre hacen la encuesta chente o molusco que es lo clichoso es lo clichoso y obviamente siempre chente sale favorecido por encima de mí y pero no importa mira como yo lo veo yo lo veo siempre porque yo estoy ahí cuando hablan de radio pues también estoy ahí cuando hablan de teatro pues también estoy ahí cuando hablan de stand-up comedy pues me tienes que mencionar aunque no soy comediante así que yo jangueo en todo ese corillo de cositas y es lo que he hecho toda la vida para poder diversificarme este pero sí y la gasolina como que cuál es la gasolina creo que te escuché en primera hora hablar sobre sobre pues que quiere nada este seguir y ver quiere pasarle el batón a alguien de aquí a cuando te toque sí yo creo que yo creo que la gente es la que le pasa el batón a la otra persona yo no tengo problema yo si tú te das cuenta yo esta época de brillar ya para mí pasó a mí se supone que una época que nunca llegue esta época de querer brillar por encima del otro es una época nunca debe llegar en ningún talento porque te conviertes en un imbécil de la vida este mano yo tengo muchos talentos a mi lado y todos brillan sí sí todos brillan mi hija tiene sus clips virales Ocean tiene sus clips virales Ali hace comentarios al aire mierda de opiniones tienen sus clips virales Robert también Pamela también yo también y si el talento supiera que mientras más gente a tu lado brille tú brillas de igual manera pues dejarán de dañar momentos haciendo contenido porque yo sé lo que se siente yo sé lo que es estar dentro de un corillo de gente hablando en la radio ver cómo otro está brillando por encima de ti en ese segmento en particular cómo tus celos profesionales o tus celos de ego o tu envidia o lo que es como tú le quieras llamar se apoderan de ti y tú quieres invadir el segmento para también aportar y también tú brillar ese es el momento del pana deja que él brille ese es su fucking momento pero eso tú lo vienes a comprender después cuando te convierte en veterano cuando te convierte en veterano del juego y te das cuenta que te beneficia más que alguien está a tu lado y que brille porque se nota que el formato funciona y que la gente cachó el formato y que les gusta la manera de pensar de cada uno de su integrante pero y también luces mal luces como un imbécil tratando de brillar y eso se te das cuenta brutal es como si de repente tú llegas a un lugar y te gusta una jeva y haces cosas bien estúpidas para que ella se dé cuenta de que tú estás como que pendiente de ella literalmente eso así se ve un talento cuando intenta invadir un segmento para él también brillar y dañarle el momento a su compañero o a su compañera yo lo hice mil veces mil veces lo hice horrible caballo horrible se ve mal se ve mal claro que se ve mal horrible horrible yo sé tantas cosas malas brother pero pues pues ir acabando que se te tienes que ir y gracias por por estar aquí nuevamente eh ¿cuánto llevamos? 1.40 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 hablamos ahorita del comfort zone y pues yo recientemente tomo una decisión que es este estudio los que están son cafeteros y los que están llegando nuevos pues yo estaba en un estudio mucho más pequeño yo tuve fácil como dos semanas es más renta son más chavos tengo que tú sabes tengo que echar gasolina y partir te puedo entender so dos cosas como tú sabes que estás en el comfort zone y que usualmente haces o que te preguntas a quien le a quien vas a hacerle preguntas ¿cuál es tu proceso de entender que estás en comfort zone y que usualmente haces para salir de ahí? Los comfort zones son buenos por season y te voy a explicar y si yo lo veo porque la mente y el cerebro debe descansar y si estamos todo el día con este trajín el cerebro va a explotar tarde o temprano y el comfort zone te da la oportunidad de tú ver otras cosas y autoanalizarte y analizar todo como va el mercado como van los negocios y es necesario por season a mí me cuesta mucho yo tengo ciertas personas muy yo tengo un círculo muy pequeño de pana que son caballos dentro de la industria no necesariamente de hacer radio o podcast que le pregunto en cuanto al negocio ¿cómo está esto? ¿cómo está lo otro? siempre también estoy viendo busco la manera de ver tendencia pongo a mi equipo de trabajo también a leer y a ver podcast de crecimiento para que me den también insumos ellos todo eso pero estoy dando un consejo que pocas veces yo me he acatado que es de eso lo estoy haciendo después de viejo este último quarter yo estuve entre comfort zone y trabajar como un animal este último mes dos o tres meses en mi canal de youtube se ha ido ridículo y he tenido momentos donde he estado dos días en mi casa haciendo nada entonces eso me dio la oportunidad de ver espérate no tengo que estar como un salvaje haciendo contenido de repente puedo hacer dos contenidos tres contenidos bien cabrones aprovecho y maximizo las situaciones y hoy no grabo una y yo me he mandado a cancelar entrevistas hoy no quiero hacer nada cancelala muévemela porque no me siento quiero estar en mi casa también yo estoy en muchos cambios ¿no? en estos días míos pero es eso trato de trato de trato de observar mucho eso pero sí hablar de que pagan más renta aquí yo llevo un año pagando doble renta caballo porque obviamente donde vamos a llevar el canal de youtube pues entonces necesitas otro lugar y se me ha atrasado varias cosas y llevamos dos meses pagando doble renta por ende usted puede entender pero tienes que entender que estás haciendo los movimientos necesarios y yo no tengo una varita mágica de si te va a ir bien o mal lo único que te puedo decir es que te tienes que hallar por tu instinto también muchas veces queremos preguntarle a 5, 6, 7 personas de algo que realmente ya tú estás claro y tu respuesta está tu decisión está tomada hace mucho tiempo pero siempre estamos esperando que 4 o 5 personas te la validen ¿por qué? ¿por qué necesitamos que alguien nos valida algo que queremos nosotros hacer? lo peor que puede pasar es que te tienes que mover de aquí y eso no va a pasar porque te están moviendo obviamente de la manera en que te entrevistaste perdón trabajaste esta entrevista de la manera correcta se nos dio pues si tú trabajas todo así pues estás en la dirección que es el confort son el necesario para que veas cómo estás corriendo y autoanalizarte pero no no debe ser siempre ¿qué edad tú tienes? 31 super joven yo me siento joven yo tengo 43 tengo 12 años en los 30 es que le tienes que meter todos los libros de crecimiento te dicen que a los 30 años es que empiezas a hacer que hay que apretar y empiezas a hacer el buen capital y empiezas a que tienes que tomar las mejores decisiones para ti y si tú entiendes que esta es la mejor decisión para ti tú rompes y vivimos una cultura de validación de gente de afuera y si podemos escuchar pero yo creo que es mejor escucharnos a nosotros mismos hay un temor todo el tiempo temor que yo también sentí o tú crees que yo no siento miedo cuando tuve que tener un lugar nuevo y pagar doble doble renta y yo pasando por un divorcio ahora entiende lo que te estoy diciendo entonces llega todo eso lo tienes que meter del frente vas a tener una solución a tu problema esperamos demasiada validación vivimos un país de mano tú no puedes eso no se puede eso no se puede eso no se puede eso no se puede y por eso que el que piensa distinto la parte hay demasiada gente por ahí afuera diciendo que no se puede y creo que la última yo he sido bien he mencionado mucho ir a terapia y llevo ya un año y medio las mejores decisiones en mi vida creo que lo has mencionado una que otra vez y más en la transición que tú estás has ido a terapia llevas tiempo en terapia psicólogo sí que que puedes decir a la gente que a lo mejor necesita ese empujoncito o cosas buenas que has aprendido en terapia o en que por cierto hace un par de meses que no voy a donde mi psicólogo que no es necesario ir todos los meses no no es necesario no es necesario por eso lo aprendes con tiempo sí porque muchas veces te das cuenta que te estás diciendo algo que ya tú sabías y cuando tú ya cachas esa dices espérate ya estoy teniendo conversaciones que ya yo sé la respuesta aquí sí pero hay veces que tú sabes cuál es la respuesta y te sientes bien hablando con el pana y lo sacaste y lo sacaste porque puedes ser 100% honesto lo único que yo recomiendo es que mano cuando tú vas a un psicólogo tienes que serle 100% honesto porque si no le eres 100% honesto estás botando tu dinero literalmente literalmente porque eso no es un tribunal eso no es un juicio no están litigando ahí tú no estás realmente eso no es una demanda eso es un tipo que tú le estás pagando que tiene unos conocimientos y que te va a dar herramientas no te va a dar la solución te va a dar herramientas para que tú soluciones tu problema cuando tú comprendes eso entonces ve al psicólogo pero eso hermano siempre quieren establecer los psiquiatras y los psicólogos como si uno estuviera loco no hermano es que este mundo es de locos cabrón tú vas a las noticias cabrón Ucrania y Rusia la franja de Gaza Israel el coqueteo entre Corea del Norte y Estados Unidos zúmbame cabrón que te voy a volar en canto sin contar los problemas económicos la inflación los problemas que tú vas a tener personalmente con tu familia cabrón los problemas de PR los problemas de PR todo eso está cabrón Arcángel Anuel cabrón entiende demasiado cabrón entiendo lo que te estoy diciendo sumar a las cosas estúpidas como esa entiende hay demasiado tú necesitas realmente cabrón canalizar y yo dije sabes qué un momento dado en mi vida donde he tenido problemas voy donde el psicólogo y me hizo me hizo mano me hizo muy bien esto no es cuestión de loco yo empecé a ir al psicólogo cuando estaba en pandemia que era por FaceTime horrible cuando empecé a ir presencialmente mucho mejor mucho mejor entonces pero sí es cool tú te da herramientas porque el peor error de ser humano es pensar que se lo sabe todo y yo creo que todos hemos corrido en algún momento con esa vuelta no papi no vayan para allá ya yo soy así loco no cabrón porque siempre tenemos porque no podemos cambiar porque el ser humano quiere seguir jodiendo con lo que te hace más mierda intenta cambiar yo todos los días intento cambiar yo todos los días trato de ser mejor persona trato todos los días o sea tengo una lista de cosas que todavía debo mejorar actitudes que debo mejorar a gente que le tengo que dar más cariño que son bien buenos conmigo y todas esas cosas pues ir al psicólogo te ayuda yo tengo un problema cabrón de yo tengo un problema cabrón de hay gente que me quiere mucho pero que yo no sé cómo demostrarle mi cariño porque me da como me trinco me da cosa yo tengo ese problema hay gente que sí que me quiere mucho que no tengo problemas sí que no sabe demostrar la afección para atrás sí me cuesta pero desde niño me cuesta mucho y piensan que es una cosa una actitud de adulto o una actitud pendeja que has querido porque pues me ha ido bien en el medio o lo que sea y no no es una actitud de eso es una actitud de cabrón de que de que soy así mía y me cuesta pues yo tengo quiero mejorar eso ese es mi próximo paso de cómo yo le doy cariño a gente que me quiere siempre está para mí ahí y yo no logro darle ese cariño que merece no es que voy a estar como una lapa de ahora en adelante pero que sea recíproco ¿entiendes? que se sientan queridos que se sientan queridos que muchas veces que no sé si la que yo los estoy como utilizando porque no porque yo dentro de mí los adoro pero no sé cómo lo que siento demostrárselo así que yo siempre le digo a una persona si cada vez que una persona que me conoce yo le estoy dando cariño amor y está teniendo cosas de mí que no suelo dar es porque realmente mano o me gustas bien cabrón o me caes bien cabrón y logras romper esa barrera que me tranca para poder dar el cariño muchas veces que no suelo dar porque no me sale natural bueno gracias por haber venido para acá papi hablamos mucha mierda este hablamos mucha mierda pero estuvo bueno y divertido gracias yo estuve recientemente en un podcast y este fue bien distinto te lo puedo adelantar aquí gracias súper distinto ambos muy buenos súper distinto y por eso por eso por eso les dije que sea ambos porque porque son animales completamente distintos piensan completamente distinto y ambos podcast se pueden ver y no sientes que visten lo mismo te lo puedo adelantar aquí en cámara gracias brother no este yo yo doy consultoría de podcast y llevo muchos años o sea en esto y eso es lo primero que yo le digo a la gente que está empezando que si tú vas a meterle pues lo único que estaba diferenciado es el pendejo que está detrás del micrófono en la cámara exacto so trato de dar lo mejor de mí y y nuevamente gracias porque en verdad significa un montón para mí eres una inspiración eh aprendí un montón en esta conversación igual algo que no me voy a perdonar si no te pregunto es que yo he tenido un problema de de cómo balancear mi vida amorosa y mi soltería con este medio y pues ahora que tú estás como que en esta nueva etapa de molusco soltero viste no sé si todavía estás en esa eh que o simplemente hablándome de de tu de tu relación de familia y y relación de tu ex 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 esposa ajá ese balance como tú lo llevas a tus seres queridos que hay veces que yo digo bueno mami en cámara pero yo sé que si yo pongo mami en cámara va a ser bien divertido si no entiendes o hay veces que yo digo ya lo quiero entrevistar a mi abuela te lo tragas esto lo otro lo entrevisto para mí pero también lo puedo sacar pero me entiendes como que esas esas son partes de mi vida que a lo mejor la quiero para mí eso es bien tuyo brother ya es una decisión bien tuya como tú bueno yo en el caso mío como a mí no me no me yo sé mi mamá siempre salía en mis cosas ajá incluso yo tengo yo hice dos obras de teatro con mi mamá este cuando empecé a hacer teatro en el 2008-2009 para allá hice dos obras de teatro con mami este mami siempre yo la llamaba en radio y para que se cagaran en mi madre la ponía en videos cagándose en mi madre a la gente ama mami a mami full este recientemente hice una mierda con mi abuela en instagram que estábamos hablando unos stories que hice con ella que por cierto nunca lo subí en el feed creo que de ese video tengo que subirlo en el feed en cualquier momento de que ella espera en mi próxima pareja y mi abuela contestando fue bien cómico en el story entonces fue bien cómico pero que lo hizo una era bien cómica y entonces yo no tengo problemas con eso después que sea divertido obviamente pues ellos tienen que tomar la decisión si ellos quieren ellos yo no tengo problemas con eso pero si tú no te sientes que tú no vas a poder bregar con que la gente se meta en ese o sea tú romper esa cuarta pared pues no lo hagas en el caso tuyo pero te puedo decir que trae es que yo no pudiera aguantar ejemplo lo de anuel y a duchan yo o sea yo no sé cómo tú lo haces o sea pues la radio me dio eso el tiempo que llevo haciendo radio y redes sociales ya yo para que algo me afecte a mí y obviamente yo no tengo hijos pero me imagino yo como que sin insultar a mami sin insultar ¿me entiendes? yo como que es que ellos no tienen que ver con esto pues hermano saca mami sí pero el mismo crecimiento te va a dar herramientas para que puedas bregar con eso ya el tiempo el que te va a decir te va a contestar esa pregunta ya estoy ready ya estoy ready pero siempre va a haber uno con otro comentario que te va a encabronar lo único que debes ignorarlo full yo lo borra o restringe a la persona yo no bloqueo gente yo lo restringo esos cabrones escribiendo nadie los lee están invisibles cabrón y juran que están ahí atacándote la vida me encanta fajao sudando bien cabrón y es eso pero el tiempo es el que te va a contestar esa pregunta y vas a ver si lo puedes hacer sí o no en el caso de cuando tengas una jeva no tienes que necesariamente publicarla ajá eso es lo que te iba porque yo tuve una relación recientemente que nadie supo pero fue decisión de ambos y también yo ahí yo me di cuenta por primera vez no yo quisiera que mi pareja que mi pareja fuera pública por lo menos dos o tres fotitos ¿me entiendes? pero obviamente yo sé que tú también tú tenías a tu esposa pero tu esposa no estaba tanto en las cámaras que en los micrófonos no porque a ella no le gustaba a ella no le gustaba tanto de vez en cuando salíamos en fotitos yo le decía dale sí súbra este ella al principio adolescente ya salía que uno que otro capítulo este pero pero también ahora te escuché en en primera hora que que te da el miedo de que no sabes si están por interés o porque genuinamente les interesa y están atraídos a tu persona bueno es que es bien difícil tú te ahora ahora tú tratas de identificar realmente la primera pregunta que tengo que hacer es yo quiero realmente ahora mismo algo serio esa es la primera pregunta que quiero hacer y yo creo que ya yo me la respondí yo yo tengo 43 años todos mis panas me dicen comete el mundo ajá y te estoy diciendo si yo te contesto esta pregunta distinta a como te la respondí cuando me preguntaste si alquilar este lugar era chévere y que y te dije ¿para qué le preguntamos a gente cuando ya tu respuesta está hace rato tu decisión está tomada hace rato pues si yo escucho a mi pana y vacilo con eso pero si mañana aparece una jeva que genuinamente yo entiendo que es la jeva que es yo me voy a dar la oportunidad y si aparece hoy hoy mismo me la doy hoy mismo me la doy porque yo no tengo tiempo que perder entonces de repente si aparece una jeva buena que yo identifique que es buena entonces pues la visión de que ahora me tengo que comer el puto mundo yo voy a dejar entonces la oportunidad de estar con una jeva buena que está en peligro de extinción literal ¿entiendes? entonces ¿en qué estamos? ¿entamos en putear? ¿o estamos en realmente vivir cool? porque yo puedo mañana tener una jeva y putear con ella es que lo que pasa es que tenemos un problema y yo creo que también uno lo sabe tenemos un problema es que catalogamos estar en pareja como una cárcel como que no se puede putear y tener sexo yo puedo putear con mi jeva esta noche vamos a comernos este cuarto y te voy a tirar contra la pared te voy a joder puteo con mi esposa o puteo con mi novia o puteo con mi pareja pero entonces como de repente mira cabrón vamos a janguear y vamos a janguear con ustedes cabrón lo que pasa es que cuando salgamos esta noche no me voy a llevar un culo llévatelo tú pero puedo ir vacilen vacilen voy contigo me voy a vacilar ah que aquella jeva me está mirando que me mire pero ya tengo jeva no me la que voy a querer llevar o sea es eso es eso es eso ahora si anuncio mi próxima pareja esa es la pregunta que tengo y yo no sé todo depende de muchas cosas porque no sé si la traten bien entiendes porque yo vengo de una relación larga la gente le coño mucho cariño a la mamá de los nenes con mucha razón porque una gran mujer y pero yo creo que persona que venga y cuando yo suba algo de la otra persona yo les voy a adelantar algo cuando yo suba algo de la otra persona tienen que entender que cuando ya yo la haya subido ya yo llevo jangueando un rato ahí 100% o sea cuando tú te enteres de con quien yo estoy saliendo en el momento y yo subo una foto para que estén tranquilos usted no tiene que estar tranquilo que tengo que estar tranquilo soy yo pero para que ustedes estén tranquilos porque les gusta opinar y obviamente la gente dice ah pero si tú hablas de la relación de todo el mundo no papi no todos los medios hablan yo opino ese es mi trabajo pero también ustedes quieren opinar van a opinar pero cuando yo lo suba créanme que llevamos ya un rato saliendo y que ya estoy no hay nada seguro en la vida pero ya estoy lo suficientemente tranquilo como para poder anunciarlo o sea no es que empecé empecé hoy y ya mañana estoy en Instagram con esa foto ¿entiendes? eso no no va a correr esa vuelta al final del día de la manera en que lo vaya a hacer ni sé pero este va a pasar sí 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 va a pasar porque cabrón a mí no me pero y te atraen como que o que como te digo te gustaría alguien que entendiera tiene que entender mi trabajo 100% y que también pues no me voy a arriesgar sean parte no yo no me voy a arriesgar tienes que entender mi trabajo 100% y me lo tienes que demostrar sí sí y como me lo tienes que demostrar que yo me mato un avión me tengo que ir una semana y tú y yo no te vayas a ver que no suele pasar mucho yo me voy a tomar por dos días y regreso ¿entiendes? pero tienes que entender mi trabajo que de repente tengo un podcast de las 10 de la mañana y son 12 de la noche y todavía estoy metiéndole ¿entiendes? aunque yo como estilo de vida y eso yo lo cambié ya tú no me ves haciendo tú esas lo que eras que hacía antes pero tienes que entender que esto y pues y que muchas veces voy a estar en una línea de fuego y que pues vas a tener que aguantar ciertas cosas y ese fuego te va a quemar a ti eventualmente y entiende entonces pues jodón pero me tiene que entender tiene que entender el medio tiene que entender el medio este es lo que pido yo no tampoco esto no es un menú que yo quiero traerme lo con bacon sin bacon con gravy no mano la realidad del caso es que la persona que llega a mi vida tiene que llegar de una manera orgánica de una manera bien que llegó yo no quiero buscar a nadie y menos ahora en la tapa que está si yo no quiero buscar a nadie no quiero hay veces que chicas me escriben por DM y eso es cool en mí no pasa nada pero yo no estoy como que a veces yo entro los DM a leer qué tal pasa qué está pasando ahí qué está jangueando y eso pero digo yo no quiero esta dinámica estar hablando por DM yo no quiero un escrito mío de nadie por ahí y además hermano cabrón no tengo tiempo para enamorar a nadie eso es lo peor yo no tengo tiempo para enamorar a nadie o sea yo no tengo tiempo para hablar con alguien si tú de repente la chica que yo conozca atención si tú ves que yo estoy sacando de mi tiempo para hablar contigo es porque tú me interesas cabronamente porque yo no tengo tiempo caballo hermano no lo tengo y tú no y esa es mi mayor preocupación también sin tiempo como yo tomo una de las decisiones más radicales de mi vida porque el momento de compartir con una persona nueva en mi vida es para mí radical después de haber estado tanto tiempo casado necesito tiempo para eso eso es un proyecto nada te deseo mejor de los éxitos en ese ámbito también nuevamente ¿estás soltero tú? soltero y estoy en esas también eso que sí pero debes estar hablando con alguien no no nadie estoy en ese proceso llevo unos meses también eso que estoy en ese proceso de papi estoy con las gringolas puestas sí porque la gente piensa la gente piensa que yo estoy por ahí con el sable por fuera ¿entiendes cabrón? como que estoy con el cipero abajo cabrón y muchas veces lo hago por joder en el formato ¿entiendes? que me y si también la gente le gusta también está siendo molusco usted no me ha visto nunca cabrón y yo llevo meses soltero parles de meses nunca me han visto salir con yo nunca he estado no no existe cabrón porque es que no tampoco tampoco te voy a dar carne a la gente ¿entiendes cabrón? ¿entiendes? yo sé que son unos caníbales allá afuera están locos de joder con esa vuelta y pues hermano ya ellos pero pero sí hay que hacerlo bien hermano nuevamente gracias que podemos ponerle a ti en los próximos el próximo 24 que tienes ahí para pues nada voy a trabajar en lo que es en Molusco TV sigo evolucionando el canal llevándolo a otro nivel este visualmente hablando vamos a cambiar algo próximamente lo estás esperando me imagino que lo que dijiste que para si lo que queda es un paso nada estoy en el último paso ya que duro este ese proyecto se me atrasó bastante pero no me importa yo soy el creyente de la que las cosas tienen que pasar cuando va como tiene que pasar que bueno así que estamos ahí en ese proyecto seguir con los de los nenes desarrollándolos de manera individual este talentos que están dentro de la compañía seguir evolucionándolos venimos con obras de teatro quiero retomar lo de los stand-up comedy este desde el 2017 no hago stand-up este como te dije no soy comediante yo simplemente coqueteo con hacer comedia y me gusta me gusta para mí frente a un escenario y y que el público que me sigue a través de las redes sociales pueda este ir a reírse un rato conmigo y ya este siempre le digo a la gente no te hago reír pues no tienes que ir no paga el ticket vete a alguien que te haga reír jodida pelea de mierda tantos estilos de comediantes que hay es coger tuyo cabrón ¿me entiendes? es como escoger tu tienda favorita es como escoger tu helado favorito es coger que te guste hay uno que no te gusta y uno que te gusta si no te gusta pues no lo escoja y así sucesivamente pero sí voy a retomar lo de los stand-up proyectos de teatro estoy bien enfocado en en seguir produciéndole a otras personas con el equipo ya mi equipo de trabajo junto con Gloriman Rodríguez que es la la productora en el campo ahí dentro de la compañía ella ella no entró a Molusco LLC ella entró a Greer con las con finanzas y terminó produciendo así al garete yo estaba antes y pero me encanta porque ha adquirido unos conocimientos increíbles en cuanto a la producción y me da la tranquilidad de yo decidir que quiero producir y que no y cuando la producción ya yo la probé el resto es historia si te preocupas por completo completamente 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 y cuando voy ahí me siento sumamente orgulloso de que dentro de mi compañía yo había podido delegar a unos niveles de que junto con Carlos Vega tiene un poco más de libertad Carlos Vega libertad Carlos Vega es la libertad de la celulosa a los cojones pero sí ellos ellos han hecho un trabajo ambos han hecho un trabajo increíble y confío en ellos plenamente plenamente es una cosa increíble creo junto con la plataforma pues entonces pues logramos logramos hacer tú sabes el junta que es y que las producciones se vayan al nivel que queremos poco a poco así que nada eso vienen los tóxicos el año que viene que también estamos produciendo los tóxicos con un elenco que esta producción se hizo que la hicieron ellos para llevar que yo se las aprobé pero fue que la hicieron 100% de ellos se las aprobé dale vamos a meterle ahí está la plata está Jason Carlerón con Víctor Santiago Dano Ruiz Fragoso está Naimez Calzada y también está Mónica Pastrana y le fue cabrón hicieron como 11 funciones el año pasado y este año van para caguas los tóxicos y entonces la producción 100% lo animan la corre junto con Carlos Vega que la dirige y la escribe y lo animan en la producción con el elenco y obviamente utilizamos la plataforma para vender y para querer llegar a la gente y nosotros los contratamos a ellos para hacer una función terminaron haciendo 11 funciones por eso te digo que la plataforma ha ayudado a poder producir otra gente que no necesariamente tienen que ver conmigo yo no estoy o sea yo no estoy si te anuncio te anuncio en la plataforma si Molusco está de cierta manera el sello Molusco está ahí pero yo no estoy en la producción porque no tengo que estar en todo ¿entiendes? no estoy en el elenco y eso es lo que de cierta manera yo creo que una de las visiones grandes que queríamos y que específicamente Carlos Vega lo decía todo el tiempo es cabrón tenemos que hacer producciones donde tú no estés si funcionen pues ahí están sí porque ahí hay hay una fórmula que pueden seguir escalando y escalando claro que funcionen y eso es lo que van a esperar seguir haciendo producciones donde yo no tenga que estar y que funcionen y que cada vez que vean algo que yo estoy anunciando en mi plataforma entiendan que hay una producción de calidad escrita bien cabronamente escrita bien dirigida bien pensada y que mano que se van a reír y los van a poner a pensar y que es una buena producción y que confíen en ella yo no tengo que estar en todo brother no hay que estar en todo yo creo que hay que también aprender a soltar un poco mano que conversación más cabrona nuevamente gracias gente espero que se la hayan disfrutado Molusco gracias por por darme la oportunidad por venir para acá no a mí gracias espero que se repita no yo te dije como te dije al principio en el parking gracias por invitarme yo siempre yo respeto todos los medios yo a mí me molesta que le falten el respeto a los medios por view los views un número la calidad la calidad no tiene view gracias hermano la realidad del caso es que pues no yo hay que respetar todos los medios todos los medios tienen un valor y siempre les digo a los creadores de contenido yo prefiero 150.000 seguidores en instagram que cada vez que yo suba algo sea una comunidad fiel a mí y cachen todo mi contenido que tienen 4 millones de seguidores hice un reguero de gente ahí que no cachen que lo que hagan es hacer un chorro de miel y no cachen absolutamente nada creen sus comunidades aunque sean pequeñas no hay que ser número uno para vivir y comerle esto toda la vida nos matamos por ese número uno cabronamente y posiblemente pues sí yo soy número uno en muchas cosas pero te lo digo y te lo juro yo solamente trabajé yo no esperé nunca ser número uno y si mañana bajo el número 3 y el número 4 créeme que estoy bien seguro que voy a seguir viviendo como estoy viviendo hoy no tengo ese temor ya a veces yo pierdo encuestas de radio hacer un party cabrón en medio yo le llamo a Molusco y disfrutenla lo he visto lo he visto lo disfrutenla es una encuesta de las mil 20 años que yo llevo en el horario cabrón entiende así que disfrútalas yo también lo disfrutaría si fuera ellos pero lo que te estoy queriendo decir que no pasa nada no pasa absolutamente nada y muchas veces nos enfocamos en ese número uno sí hay que trabajar para crecer pero no debe ser tu norte tu norte es crear tu comunidad que sea leal a ti hay mucha gente que ha hecho eso ahora mismo brutalmente lo están haciendo brutalmente que sigan ese enfoque tú sigan ese enfoque crea tu comunidad sí obviamente debes tener una meta pero no debe ser el fin no debe ser ser número uno tú eres el número uno ahora mismo para mucha gente que está allá afuera viendo este podcast por encima de mí de gente de un con gente que te prefieren a ti mil veces pero que me pueden preferir a mí y eso no está mal porque para eso están los gustos como te dije ahorita que si no te gustó haciendo comedia hay mil cabrones que hacen comedia y que pueden y tú puedes coger uno de ellos así que nada enfóquense en eso que eso no sea su norte porque se van a morir en esa mierda y los consume cabronamente sí sí por cuánta vez hemos cerrado este podcast así de bueno está no pa'l carajo bro qué bueno bro nada gente gracias suscríbanse háganme el favor de suscribirse comenten venderle a las personas que ustedes creen que sea necesario y hasta la próxima seguimos chau chau Gracias por ver el video.